Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Marvel. Sistema de citas, The Apple es mi buen amigo. Capítulo 42 Las reglas de la cocina del infierno. Gust, el líder de la pandilla mexicana, se había cansado de las molestias de Chenille, y su rostro originalmente áspero se distorsionó un poco por la impaciencia. Sus ojos eran como dagas, mirando a Chenille con una luz peligrosa, brillando en sus profundos ojos negros. Es tan detallado, es tan molesto, interrumpió a Chenille con rudeza. No me importa si esos niños van a la escuela o no. Pueden ganar mucho dinero simplemente vendiendo drogas conmigo. No necesitan ir a ninguna escuela de mierda. De todos modos, tocaré a cualquiera que toque a mi gente. La voz de Gust estaba llena de amenazas, como si cualquiera que se atreviera a tocar sus resultados fuera a ser atacado sin piedad. Yo también. ¿Sí? Algunos líderes de pandillas comenzaron a susurrar. Obviamente estaban insatisfechos con la predicación de Chenille. Al ver a alguien fingiendo ser un líder y enfrentándose a Chenille, algunos líderes de pandillas se hicieron eco. Sin embargo, en medio de este grupo de objeciones, Chenille no mostró ningún pánico o inquietud. Miró fríamente a los líderes de las pandillas y sus ojos revelaban una majestad indescriptible. Antes de que Chenille pudiera hablar, Tom, el líder de la pandilla irlandesa, se rió suavemente y luego le dijo a Chenille. Joven, todavía eres demasiado joven. ¿Crees que puedes arrebatarnos nuestros intereses sin pagar ningún precio? Para nosotros los beneficios son más importantes que la vida. Lo más valioso aquí es la vida humana. ¿Dónde está este lugar? Esto es el Skitchin. La predicación y el proselitismo no nos sirven de nada. Podemos destacar en este infierno sólo porque somos despiadados. Hace tiempo que vendimos nuestras almas al diablo. Tú también eres una persona del infierno. ¿No conoces las reglas de nuestro infierno? Había una pizca de diversión y desprecio en la voz de Tom. Chenille guardó silencio por un momento y luego respondió con calma. No quiero ser tu enemigo, sólo espero que puedas entender que la educación es la manera de cambiar verdaderamente su destino. Los niños son inocentes. Han sido pecadores desde que nacieron y son odiados por los de afuera. Ni siquiera saben qué crimen han cometido. ¿Qué hicieron mal? ¿Fue su culpa que nacieran en este mundo? Ni siquiera saben hablar ni caminar, por eso necesitan usar la etiqueta de el Skitchin y dejar que los demás los miren de manera diferente. Esto es injusto para ellos. Sé que el mundo es inherentemente injusto. Así que no quiero cambiar el mundo ingenuamente. Sólo quiero darles una oportunidad. Que demuestren que no es culpa suya haber nacido en el infierno. No tienen derecho a elegir si nacer en el cielo o en el infierno, pero podemos darles el derecho a elegir, elegir quedarse en este cruel infierno con nosotros, bastardos, o salir de este atolladero llamado infierno. Cocina y nunca vuelvas. Su voz era firme y fuerte, aunque sabía que esas palabras podrían no ser bien recibidas en esta violenta y sangrienta el Skitchin. Chenie también dijo lo que había que decir, y Chenie no sabía cuánto escucharon los líderes de las pandillas presentes. De todos modos, Chenie hizo todo lo posible. En cuanto al resto, su fuerza hablará por sí sola. Entonces Chenie se puso de pie, miró a las personas presentes y dijo de manera dominante. Además, esta vez no voy a negociar con todos. Sólo te informo que si no lo aceptas, sigue las reglas de el Skitchin y lucha uno a uno. Chenie hizo una pausa y señaló a los líderes presentes. Los desafiaré a todos yo solo. Quien se niegue a aceptarlo regresará. El ganador se decidirá en el Skitchin esta noche. Puedes sacudir a la gente cuando lo necesites. Sé que todos los líderes aquí tienen sus propios respaldos. Es mejor llamarlos a todos hoy, de lo contrario me temo que nunca tendrás la oportunidad de usarlos. Además, los líderes que estén dispuestos a patrocinar, podemos quedarnos y discutir la tarifa de patrocinio de la escuela. Las palabras de Chenie encendieron oficialmente la ira de los líderes de las pandillas. Vi a Gust señalando a Chenie y diciendo. Está bien, tienes agallas. Espera esta noche, te he visto infeliz durante mucho tiempo. Nadie que rompa las reglas puede entrar a el Skitchin. Otros líderes de pandillas también se pusieron de pie uno tras otro. Estaban enojados por la provocación de Chenie y expresaron su intención de luchar contra Chenie hasta el final. No pensaron que Chenie, un niño pequeño, podría luchar contra todos ellos. Chenie se enfrentó a estos enojados líderes de pandillas sin ningún miedo. Sabía que tenía que hablar con fuerza. Chenie se enfrentará al asedio de muchos líderes de pandillas. Deberá mostrar una fuerza y una sabiduría asombrosas para sobrevivir a tal batalla. Esta batalla no se trata solo de su honor, sino también del futuro de la escuela y de los niños que lo respaldan. Kingpin por su parte sabía que hoy habría un gran drama en el Skitchin. Ha sido testigo del ascenso y caída de demasiadas pandillas, y también sabe que los líderes de pandillas que se oponen a Chenie en la reunión de hoy será la última vez que estén aquí en esta capacidad. Con un rastro de lástima en sus ojos, miró a su alrededor a estas personas que estaban a punto de emprender el camino sin retorno. Kingpin sabía en su corazón que la resistencia de estos líderes de pandillas a Chenie equivalía a golpear un huevo contra una piedra. Kingpin sacudió la cabeza con impotencia y miró sus espaldas mientras se marchaban enojados. Sabía que definitivamente reunirían a sus hombres cuando regresaran y se prepararían para luchar contra Chenie. Y en esta batalla, no tenían ninguna posibilidad de ganar. En ese caso, me tomaré mi tiempo y te despediré. Te espero en el Skitchin hoy. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. En la sala de conferencias, la expresión de Chenie permaneció tranquila. Conocía las intenciones de estos líderes de pandillas, así como su enojo y desdén hacia él. Chenie también sabía claramente que hoy, no solo los miembros de la pandilla, sino también las fuerzas detrás de ellos también tomarían medidas. Los líderes de las pandillas que se opusieron a Chenie abandonaron la sala de reuniones uno tras otro, con el rostro sombrío y los ojos llenos de determinación. A su regreso, inmediatamente comenzaron a reunir a sus hombres para prepararse para la tormenta que se avecinaba. Prometieron hacer que Chenie pagara el precio y dejar que la gente de afuera supiera que era su pandilla la que tenía la última palabra en el Skitchin. Después de un rato, solo unos pocos líderes de pandillas seguían sentados en la enorme sala de conferencias. Lo que sorprendió a Chenie fue que Tommy Shelby, el líder de la banda británica en ese momento, todavía estaba aquí. Tommy Shelby sintió la mirada de Chenie y dijo lentamente, No me mires así. Soy diferente de esos bárbaros que solo usan la fuerza bruta. Apoyo firmemente la apertura de escuelas. Puedo ayudarle a lidiar con ellos, siempre que pague suficientes beneficios. Luego Shelby hizo una pausa y miró a Jinbin y Bongola primero junto a Chenie. Bongola entendió claramente y le dio una palmada en el hombro a Chenie. Regresaré para prepararme primero. Déjame a mí a los gánsteres del distrito central. Luego se dio la vuelta y se fue. Chenie hizo un gesto con la mano. Está bien, todos somos nuestra propia gente. Además, el tío Jinbin es el jefe de el Skitchin. Por favor, cuéntame en detalle lo que quieres. Chenie fueron las únicas tres personas que quedaron en toda la sala de conferencias de la Universidad Nuo para discutir la distribución de beneficios. Quiero el territorio de la pandilla irlandesa. Dijo Tommy Shelby directo al grano. Capítulo 43 La preparación y la lotería de Chenie. La noticia de que Chenie iba a ir a la guerra con la gente de el Skitchin se extendió rápidamente como la pólvora, y toda el Skitchin estaba hirviendo. Había una atmósfera tensa en el aire, como si se estuviera gestando una tormenta invisible. Los residentes que deambulaban quedaron atónitos cuando escucharon la noticia al principio, luego aceleraron el paso y se apresuraron a regresar a casa. Sus rostros estaban llenos de preocupación e inquietud, como si tuvieran una premonición de que algo terrible estaba por suceder. Los vendedores de el Skitchin también cerraron sus negocios temprano e incluso tapiaron sus tiendas para evitar que se vieran afectados por la batalla nocturna. Se pararon en la puerta, mirando los colores que se apagaban gradualmente en el cielo, con el corazón lleno de impotencia y preocupación. Chenie, sin embargo, caminó tranquilamente hacia el restaurante como si nada hubiera pasado, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Sus ojos eran firmes y había una sonrisa imperceptible en su rostro. Sabía que esta batalla era inevitable, pero no tenía miedo. Porque tiene confianza y cree que puede superarlo todo. En las calles estrechas, los residentes estaban ocupados con sus asuntos. Sin embargo, cuando vieron a Chenie, todos se detuvieron. Algunos le hicieron gestos de alegría, lo que fue una especie de aliento y apoyos silenciosos. Sus ojos estaban llenos de admiración, porque sabían que Chenie estaba luchando por el futuro de el Skitchin. Otros están preocupados por él, ya que esta lucha no será fácil después de todo. Joven, vamos. Tan pronto como comiencen las clases, enviaré a mi hijo allí lo antes posible, le gritó una mujer de mediana edad. Su voz estaba llena de confianza y gratitud, porque sabía que todo lo que Chenie hacía era por el futuro de los niños. Chenie, gracias por todo lo que has hecho por el Skitchin. Espero que puedas tener éxito. Un anciano le dio una palmada en el hombro, con los ojos llenos de expectación. Chenie sintió las expectativas de los residentes, lo que fortaleció su creencia. Sabía que esta lucha solo podía tener éxito, no fracasar. No podía decepcionar a los residentes, y mucho menos dejar que sus esfuerzos se desperdiciaran. Inconscientemente, Chenie regresó al restaurante. John Wick, Pietro, The Adpol, el Dr. Ethan y otros estaban esperando el regreso de Chenie abajo como si hubieran concertado una cita. Incluso The Adpol, que salió a ganar dinero extra anoche, había regresado. Se reunieron y miraron a Chenie con firmeza. Chenie se sintió muy satisfecho cuando vio al grupo de personas frente a él. Todavía tengo un grupo de amigos y no perderé. ¿Por qué estás parado en la puerta? No estás preocupado por mí. Solo quédate adentro, dijo Chenie con una sonrisa, tratando de aliviar la atmósfera tensa. Sin embargo, sus amigos no respondieron a sus palabras y simplemente lo siguieron en silencio. Saben que en el futuro lucharán codo a codo por el futuro de El Skidchen. En un rincón del restaurante la gente discutía una tras otra y el ambiente era tenso y solemne. Chenie, un joven con una gran responsabilidad, miró a todos los presentes con ojos serios. La luz del restaurante era tenue, pero su mirada era tan aguda y firme como una espada. Nuestro oponente no es simple. La voz profunda de Chenie resonó en el restaurante. Las pandillas irlandesas en el West Side, las pandillas mexicanas en el South Side y las manos detrás de ellas, la sociedad y SHIELD, son las fuerzas de las que debemos tener cuidado. En este momento, Chenie no sabía que la hermandad de mutantes también había venido a El Skidchen y que su objetivo era él. Debemos hacer todo lo posible para la acción de esta noche, dijo Chenie con firmeza. He llegado a un acuerdo con la pandilla irlandés en el Distrito Oeste y la pandilla británica en el Distrito Norte. Ellos nos brindarán el apoyo necesario. El tío Hinbin se encargará de ello aquí. La familia bongola en Songchen también nos ayudará a lidiar con esas pequeñas pandillas. En cuanto al equipo de combate de SHIELD, el maestro Yei Laoma, que están detrás de la pandilla mexicana en el Distrito Sur, quedarán en tus manos. ¿Hay algún problema? Chenie miró al maestro Yei Laoma y preguntó. Después de todo, no importa cuán grande sea la pandilla mexicana, son personas comunes y corrientes. Chenie cree que Laoma puede ser resuelto por un asesino legendario, y el lado de SHIELD queda en manos del maestro Yei. Estas dos personas deberían poder resolverlo. Él. No hay problema, no mostraré misericordia a los traficantes de drogas, dijo el maestro Yei con confianza. Si adivinó correctamente, deberías tener refuerzos. Chenie dijo profundamente, sus ojos revelando una sabiduría indescriptible. Las pandillas en realidad no son algo a lo que haya que temer. Lo más importante es SHOWEUY. Cuando llegue el momento, les entregaré las manos a ustedes tres, The Ad Paul, Pietro y John. The Ad Paul, puedes seguir ganando tu dinero de bolsillo. Recuerda traer al perro The Ad Paul. ¿Aún me entiendes, mi querido Chenie? ¿Crees que estás enamorado de mí? Preguntó The Ad Paul en broma, con una sonrisa cínica en su rostro. En cuanto al Dr. Etan, ¿quieres llevar a Xiaoye a quedarse con Tony? Por supuesto que puedes quedarte en el apartamento. Te garantizo que nadie podrá hacerte daño. Etan sonrió. No soy una carga, no te preocupes. Dame un arma y me quedaré aquí en el restaurante y pelearé junto a ti. Protegeré a Xiaoye. Chenie no dijo mucho cuando vio esto. Chenie hizo una pausa y continuó. Me quedaré en el restaurante y tomaré el mando. Si hay alguna emergencia, te lo notificaré a tiempo. Al mismo tiempo, también debo estar alerta a los enemigos que puedan aparecer. El tiempo pasó en una atmósfera tensa y ordenada. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Todos están ocupados preparándose para la próxima batalla. Chenie estaba sentado en silencio en un rincón del restaurante, con los ojos profundos y firmes, como si estuviera pensando en algo. De hecho, Chenie estaba hablando mentalmente con el sistema para ver si podía ayudar en la próxima batalla. Cuando Chenie abrió el sistema, se sorprendió por la gran cantidad de mensajes del sistema. Felicitaciones al anfitrión. El residente de The Elskidchen agregó exitosamente al anfitrión como amigo. Felicitaciones al anfitrión. El residente de The Elskidchen agregó exitosamente al anfitrión como amigo. Felicitaciones a los anfitriones, residentes de The Elskidchen. Cuando Chenie miró la hora indicada por el sistema, resultó ser la indicación cuando Chenie acababa de caminar desde Fiskdaxi al restaurante. Sistema, ¿cuántos puntos de amigo tengo ahora? Actualmente hay 603 puntos de amigos, que se pueden canjear por 6 puntos familiares. Ya sea para canjear. Preguntó el sistema. Intercambio. Dame una lotería. Sistema, dijo Chenie en su mente. Felicitaciones al anfitrión, gracias por su patrocinio. Efectivamente, qué maldita probabilidad. Maldijo Chenie. Adelante, sistema. Fóllame las cinco veces. Dijo Chenie con los ojos cerrados en un instante. Chenie cerró los ojos y esperó en silencio. Din, el sorteo se ha completado. Felicitaciones al anfitrión por dibujar. Felicitaciones al anfitrión por dibujar los drive. Felicitaciones al anfitrión por dibujar el recuerdo eterno. Chenie recuerda vagamente el eslogan de Kamen Rider Eternal. Vamos, diviértete en el infierno. Chenie miró los dos elementos y murmuró para sí mismo. Kamen Rider Eternal. Diablos. Realmente me queda bien. Sistema, ¿es esto realmente solo una coincidencia? Capítulo 44 El escuadrón de Adpol contra la mano. Cocina del infierno. En ese momento, los tres de Adpol siguieron al perro de Adpol y llegaron a la puerta de la fortaleza secreta de la mano. Al mirar el edificio frente a él, Doc de Adpol se olisqueó la nariz, luego volvió la cabeza y les dijo a John Wick y otros. Deberían estar en este edificio. John Wick, el legendario asesino que ha vivido cientos de batallas, estaba a punto de desplegar sus tácticas cuando se sorprendió por las acciones de Diabpol. Vi a Diabpol sacar dos cuchillos por detrás y las hojas brillaron fríamente bajo la luz. Gritó. Queridos míos, su abuelo de Diabpol está aquí. Luego entró corriendo al edificio sin dudarlo. Pietro, que estaba a un lado, parecía acostumbrado a esto. Se puso las gafas y lo siguió de cerca. John Wick no pudo evitar suspirar, esta era la primera vez que veía un método de lucha tan imprudente. Murmuró en secreto en su corazón. Toda la gente del jefe es tan agresiva. ¿No deberíamos atacar con un ataque furtivo? En ese momento, los dos miembros de Han en la puerta de Daxia vieron a Diabpol corriendo y uno de ellos inmediatamente sacó su walkie-talkie. Ataque enemigo. Diabpol no les daría la oportunidad de difundir la noticia. Corrió hacia adelante como un rayo, y el cuchillo en su mano trazó un elegante arco, dividiendo directamente al miembro de la mano por la mitad. Antes de que el otro miembro pudiera presionar la alarma, Pietro se teletransportó a su lado y lo tiró al suelo con un puñetazo. Entonces Pietro se volvió hacia John Wick y le dijo. Deja de quejarte, esa basura, simplemente pasa de largo. Diabpol a un lado sacó su teléfono móvil para tomar fotografías del cuerpo y luego gritó. Date prisa, date prisa, no me demores en ganar dinero. Después de decir eso, los dos caminaron hacia Daxia Ney. El perro de Adpol saltó y continuó guiándolos a los dos. Al ver esto, John Wick se puso la mano en la frente y miró al cielo, como si no me necesitara mucho. Luego entraron juntos al edificio. Dentro del edificio, el personal de seguridad escuchó el sonido del intercomunicador y vio a Pietro y a los demás desde la sala de monitoreo. E inmediatamente sonó el sistema de alarma del edificio. Cuando sonó la sirena, todo el edificio de la mano pareció estar inyectado de vitalidad, y el corredor originalmente tranquilo se volvió animado instantáneamente. Salieron innumerables asesinos de manos, con los ojos brillando con frialdad y determinación, obviamente completamente preparados. No mucho después de entrar en Daxia, de Adpol y otros fueron interceptados por seis asesinos que vestían uniformes de mano y empuñaban pistolas. No había expresión en los rostros de estos asesinos, como si fueran simples máquinas de sangre fría. La mano y los asesinos les dispararon rápidamente. Frente a las intensas balas que les disparaban, de Adpol parecía inusualmente relajado. Sostuvo dos cuchillos y gritó. No te muevas, veamos actuar a tu abuelo de Adpol. Se vio a de Adpol moviéndose a una velocidad vertiginosa. Cortó las balas voladoras con una mano, sus movimientos eran suaves y naturales, como si hubiera nacido con esta habilidad. Luego, fusionó las dos espadas y giró su muñeca cada vez más rápido, formando una brillante flor de espadas. La luz brillante pareció iluminar todo el pasillo. Los seis soldados no se sorprendieron cuando vieron el cuchillo de Adpol impactar las balas y siguieron disparando a Adpol. Hasta que la pistola se quede sin balas. Las seis manos vieron que todos habían vaciado sus cargadores de balas y se sorprendieron mucho al ver a Adpol frente a él actuando como si estuviera bien. Luego sacó su espada y corrió hacia Adpol. En ese momento, Adpol todavía estaba actuando con calma y le dijo al atónito John Wick. Soy guapo, no te dejes fascinar por mí. John Wick quiso darse una bofetada cuando vio el cuerpo de Adpol cubierto de agujeros de bala. En ese momento, realmente creía que Adpol podía bloquear todas las balas con su cuchillo. John, realmente no crees que bloqueó la bala con un cuchillo. Solo estaba mostrando su capacidad para sobrevivir. Pietro ya no pudo soportar los trucos de Adpol. Usó directamente sus habilidades y corrió frente a seis asesinos en un instante. Su velocidad era tan rápida que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Al segundo siguiente, seis asesinos de la mano saltaron directamente en el aire y se estrellaron contra el techo, las paredes y otras direcciones. Bang, bang, bang. Se escuchó un sonido de colisión y cuando los seis asesinos aterrizaron, su aliento vital había desaparecido. Los ojos de Pietro brillaron con frialdad y era obvio que este resultado no le sorprendió. En ese momento, Murakami estaba sentado en el sofá de la habitación en el último piso del edificio, pensando en algo en su corazón. De repente, la alarma del edificio sonó fuerte y la estridente alarma resonó en el pasillo. Sus cejas se fruncieron levemente y un rastro de duda cruzó por su rostro. Al segundo siguiente, alguien llamó a la puerta de la habitación y entró un hombre vestido como un ninja que llevaba una espada corta. Este hombre era el aprendiz de Murakami, Nobu. Xin se acercó a Murakami, bajó la cabeza y dijo. Fue la gente de Chen y el la que irrumpió en el edificio. Todas las personas en el primer piso han sido atendidas. Murakami no prestó atención cuando escuchó que se habían ocupado de las personas del primer piso. Entonces Murakami se puso de pie y dijo. Después de todo, es un paso demasiado tarde, ya que los invitados están aquí. Xin, ven conmigo a saludar a nuestros invitados. Cuando Xin escuchó esto, inmediatamente asintió respetuosamente. Sí, maestro. Lo siguió de cerca y se paró detrás de Murakami. Los dos salieron de la habitación y entraron en un largo pasillo. El pasillo estaba poco iluminado, solo iluminado por unas pocas luces tenues en la distancia. Los dos caminaban por el pasillo y solo escuchaban el sonido de pasos resonando en el pasillo vacío. En ese momento, Thead Paul y su grupo habían llegado al tercer piso a través de las escaleras. Thead Paul también se quejaba sin César. ¿Por qué no tomas el ascensor y tienes que subir las escaleras? A Thead Paul no le gusta más subir las escaleras. Cuando John Wick escuchó las quejas de Thead Paul, las comisuras de su boca se torcieron inconscientemente. El factor de riesgo de tomar el ascensor es demasiado alto. Si el enemigo dispara una bomba o algo así, no habrá lugar a donde huir. No todo el mundo tiene la inmortalidad como Thead Paul. Por lo tanto, por su propia seguridad, John Wick convenció a Thead Paul para que aceptara subir las escaleras. Tan pronto como entraron al tercer piso, varios equipos tácticos fuertemente armados y con ametralladoras en mano llevaban mucho tiempo esperando. Dispararon contra las tres personas y un perro que entraron. Da 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 da. Las balas atacaban a Thead Paul y a los demás como si fueran gratis. Al ver las balas a punto de alcanzarlos a los tres, los miembros del equipo táctico tenían sonrisas feroces en sus rostros, como si vieran carne y sangre volando por todas partes. Al ver venir las balas, Thead Paul estuvo a punto de actuar. ¡Dámelo! Pietro tomó la delantera y al segundo siguiente las balas que venían hacia ellos cambiaron de dirección y se dispararon hacia los miembros del equipo táctico. Los miembros del equipo táctico nunca esperaron que las balas que dispararon regresaran para atacarse a sí mismos. Las feroces sonrisas en sus rostros no habían desaparecido por completo antes de que fueran asesinados por sus propias balas. Todo sucedió tan repentinamente que cayeron al suelo antes de que tuvieran tiempo de emitir ningún sonido. Capítulo 45 En ese momento, Murakami Kazunobu también llegó al tercer piso y vio un desastre. El salón originalmente hermoso se había deteriorado, con vidrios rotos y muebles esparcidos por el suelo. Los miembros del equipo de operaciones especiales habían caído en un charco de sangre, obviamente sin aliento de vida. Murakami miró todo lo que tenía delante sin mostrar mucha expresión en su rostro. Miró a Xim, quien asintió en silencio, y los dos intercambiaron miradas tácitamente. Lentamente, Murakami Kazunobu escuchó los pasos cada vez más claros. Piccolo y John Wick todavía están ocupados lidiando con esos soldados diversos. Las armas en sus manos brillaban con una luz fría, y cada ola iba acompañada de los gritos del enemigo. Esto debería valer 500 mil. Este no lleva un disfraz de ninja y vale 50 mil. Es de mala suerte. ¿Cuándo veré mis 10 millones? Dead Paul no tomó ninguna medida y solo tomó fotografías allí. Estaba un poco cansado de lidiar con los soldados y se quejó allí. En ese momento, el perro de Ad Paul de repente ladró fuerte. Guau, guau, huelo a dos personas frente a mí. Su aliento es más pesado que el de las personas anteriores. Su sonido resonó por los pasillos vacíos, inquietante. Después de escuchar las palabras de Gousy, John Wick y otros dejaron de avanzar. Se pusieron alerta, apretaron sus armas y se prepararon para afrontar posibles peligros. Solo Dead Paul tenía una expresión de emoción en su rostro. E inmediatamente guardó su teléfono, convirtió su cuerpo en un rayo y corrió hacia adelante rápidamente. Quizás debido a la motivación del dinero, su velocidad era sorprendentemente rápida, como un relámpago rojo que atraviesa el cielo nocturno. Dead Paul pronto vio a dos personas al final del pasillo, uno viejo y otro joven, caminando hacia él. El anciano es alto, tiene un rostro majestuoso y viste una túnica negra, lo que da a la gente una sensación de calma y autoridad. El joven estaba delgado y pálido, con un aire frío en los ojos. Los dos estaban a punto de desenvainar sus espadas y atacar a Dead Paul cuando Dead Paul de repente sacó su teléfono celular y gritó. Espera, espera. Déjame echar un vistazo primero. Mientras hablaba, miró la pantalla de su teléfono. Murakami y su aprendiz Shin quedaron atónitos y se preguntaron qué estaba haciendo Dead Paul. Se miraron el uno al otro y ambos tenían expresiones de desconcierto. Vi a Dead Paul mirando su teléfono móvil, sus dedos seguían deslizando la pantalla y de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar a Murakami Kazuki, murmurando. Esto no, esto no. Luego levantó su teléfono y le gritó a Murakami. Lo encontré, eres mis 10 millones. Había una foto de Murakami en el teléfono. Murakami y Nobu se confundieron cuando escucharon lo que dijo Dead Paul, pero también vieron que Dead Paul les estaba jugando una mala pasada. Shin apretó el cuchillo que tenía en la mano y sus ojos ardían de ira. Miró a Dead Paul y luego cortó con su cuchillo. Sin embargo, Dead Paul esquiva fácilmente su ataque con una velocidad increíble. Tú no eres mis 10 millones. Mis socios estarán aquí pronto. Ve a buscarlos. Dead Paul pronunció una frase rápidamente con una sonrisa de broma en su rostro. Entonces Dead Paul atacó a Murakami. Al ver que lo estaban ignorando de esta manera, Xim se enojó aún más cuando el tipo con la capucha roja frente a él se atrevió a ser tan grosero con su maestro. Muerte para mí, rugió Xim y volvió a cortar la espalda de Dead Paul. Van, sonó un disparo. Una bala alcanzó a Xim, y Xim solo pudo cambiar su ruta de ataque y usar su cuchillo corto para bloquear la bala. Luego Xim miró en la dirección donde se dispararon las balas y resultó que John Wick y otros habían llegado. John Wick fue el primero en dar un paso adelante y dijo en la dirección de la carta. Seré tu oponente. John Wick propuso un duelo uno a uno. Después de todo, básicamente estuvo remando todo el tiempo. No fue fácil encontrar un oponente, y John Wick también quería contribuir. Luego corrió hacia Xim. La batalla entre los dos fue feroz, sus movimientos tan rápidos como un rayo, deslumbrantes. John Wick confió en su excelente puntería para atacar continuamente a Xim, mientras que Xim confió en sus muchos años de experiencia ninja para esquivar hábilmente las balas de Wick. John Wick siguió usando el arma en su mano para cortar la distancia, tratando de pelear con Xim. En ese momento, John Wick encontró el defecto de Xim y derribó la daga de Xim de un solo disparo, y luego los dos comenzaron a pelear con las manos desnudas. La pelea entre los dos duró mucho tiempo y las figuras bajo la luz de la luna se deslumbraban entre sí. La fuerza y la velocidad de Xim son excelentes, pero la sabiduría y la experiencia de John Wick son aún mejores. Siguió cambiando sus movimientos, a veces atacando y otras defendiendo, haciendo que Xim fuera incapaz de descifrar sus movimientos. Al final, John Wick derrotó a Xim con su propia habilidad. Sus movimientos son como una máquina precisa, cada ataque es preciso y cada defensa es perfecta. Xim, por otro lado, gradualmente se volvió impotente después de repetidas derrotas, y finalmente fue derrotado por John Wick de un solo golpe. Entonces John Wick de hoy caminó hacia Pietro, que estaba mirando el teatro, y se unió a la multitud del teatro. Aquí, Murakami esquivó fácilmente el corte de Dearpol. Al principio, Murakami intentó reprimir a Dearpol con su excelente habilidad con la espada, pero las habilidades con la espada de Dearpol tampoco eran débiles, y las resolvió una por una con su estilo de lucha casi absurdo. Durante la pelea, Dearpol también bromeó con unas palabras hacia Murakami. No pareces muy fuerte con 10 millones. ¿Eres demasiado mayor? ¿Ya eres mayor, por qué sigues saliendo a pelear? Entiendo, estás tan corto de dinero como yo. Este bastardo siempre gastará dinero más rápido de lo que lo gana. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. Aunque Murakami era un anciano familiarizado con el mundo, nunca había visto a nadie tan tacaño como Dearpol en su vida. No pudo evitar sentir ira en su corazón, y la intensidad de sus ataques gradualmente se hizo más fuerte. Murakami de repente lanzó un feroz contraataque. El cuchillo en su mano se convirtió en rayos, tomando a Dearpol con la guardia baja. Dearpol no entró en pánico en absoluto cuando vio esto y aún así bromeó. Vaya, este es un gran movimiento. Es digno de mis 10 millones. En este momento crítico, Dearpol usó su espada casi omnipotente para bloquear el golpe de Murakami. Luego, usó su fuerza para alejar a Murakami. Murakami rodó varias veces en el aire y aterrizó firmemente en el suelo. Dearpol aprovechó esta oportunidad para mirar hacia atrás y vio que Pietro y los demás ya se habían ocupado del joven que miraba el programa en silencio. Dearpol también decidió ponerse serio. Lo siento, todavía tengo prisa por cobrar mi recompensa, así que no jugaré contigo por ahora. 10 millones de dólares. Luego, los dos bandos lanzaron rápidamente la segunda ronda de ataque y defensa. Dearpol resistió el ataque de Murakami con sus inesperadas habilidades con la espada. Murakami usó su fuerza y habilidades para romper las defensas de Dearpol una y otra vez. La fuerza de los dos quedó claramente demostrada en la cancha y cada enfrentamiento fue impresionante. Pietro y otros que estaban al lado también disfrutaron mucho viéndolo. En un momento crítico, Dearpol decidió adoptar un enfoque inesperado. De repente redujo la velocidad de su ataque, como si deliberadamente le estuviera dando una oportunidad a Murakami. Murakami no esperaba que Dearpol hiciera esto. Comenzó a dejarse llevar y sus ataques se volvieron cada vez más salvajes. Justo cuando estaba a punto de golpear a Dearpol con un golpe completo, Dearpol de repente lanzó un contraataque fatal. Su cuchillo penetró con precisión el corazón de Murakami, matándolo de un solo golpe. La expresión de asombro de Murakami se fijó en ese momento, no podía creer su fracaso. Dearpol también sacó inmediatamente su teléfono móvil. Hice un gesto con el cadáver de Murakami y me tomé una selfie. Murakami, uno de los líderes de la mano, murió. Capítulo 46 Aliados Inesperados Al mismo tiempo, Masteria y Laoma también llegaron a los barrios marginales donde residen las pandillas mexicanas. Esta fue la primera vez que Laoma llegó a los barrios marginales. Miró a su alrededor y quedó profundamente impactado por la vista frente a él. Parecía probable que esos edificios ruinosos y peligrosos se derrumbaran en cualquier momento. Los montones de basura emitían un hedor insoportable. Laoma miró todo esto en el barrio pobre y no pudo evitar suspirar. Este es un lugar tan desesperado. Pensé que el Skidchen era un ambiente bastante malo. No esperaba que fuera peor que el Skidchen. Aunque el maestro ya no puede verlo, puede sentir la desesperación y el hedor aquí al ver y escuchar a Sebaki. Dijo solemnemente. No lo olvides, hombre. Esto también es parte de el Skidchen. No estamos aquí para resolver el origen de todo esto. Laoma entendió instantáneamente lo que quería decir el maestro Ide. Su objetivo esta vez no era otro que el gobernante de este lugar, el líder mexicano Gust. Este hombre no solo controla el sustento económico del barrio pobre, sino que también utiliza las drogas y la violencia para oprimir y explotar a los residentes del lugar. No hay tiempo para lamentarse. Parece que la otra parte ya está preparada. El maestro Ide parecía ser capaz de ver todo en su percepción del poder dominante de ver y oír. Descubrió que cada vez se acercaban más personas armadas. Sus pasos, respiración e incluso el sonido de las armas chocando no pudieron escapar de los oídos del maestro Ide. También hay una persona con un aura muy poderosa en el centro. Parece que esa persona es la ayuda exterior de Gust y el líder del equipo especial de Shiel. El maestro Ye no pensó que una pandilla que comenzó con las drogas pudiera tener ese carácter. Inmediatamente, los francotiradores y pistoleros que estaban emboscados alrededor del peligroso edificio tomaron la iniciativa en el ataque. El sonido de las balas rompió el silencio de la noche. Densas balas alcanzaron al maestro Ye y a los demás. El maestro Ye inconscientemente levantó la mano y quiso usar el poder de la fruta de la gravedad para deshacerse de estos pistoleros. Pero mirar a esos vagabundos escondidos en los rincones, harapientos, asustados e indefensos. El corazón del maestro Ye se ablandó. El maestro Ye no podía soportar hervir a personas inocentes, por lo que retiró la mano, usó su aquí para esquivar las balas y corrió hacia los pistoleros rápidamente. Al mismo tiempo, Laoma también corrió rápidamente hacia el búnker. Con su excelente puntería, disparaba tiros fríos de vez en cuando para causar problemas al enemigo. No mucho después, el maestro Ye, Laoma y otros eliminaron la primera ola de enemigos. Pero antes de que pudieran tomar aliento, un flujo constante de gánsteres se precipitó nuevamente como una marea. Gust, que estaba en el centro, miró la escena en la cámara de vigilancia con una mueca de desprecio en los labios. Este Chenye es tan ignorante que se atreve a enviar solo dos personas a invadir mi territorio. Quiero que estos dos nunca regresen. Envíen a todos hacia adelante. Les daré cinco millones de dólares por cada cabeza. Gust ordenó con arrogancia. Cuando el chico de abajo escuchó que había una gran recompensa, salió corriendo gritando como si le hubieran dado una inyección de sangre. Crossbones, el capitán de las Fuerzas Especiales de Respuesta Rápida de S.H.I.E.L.D., también vio la escena en la cámara de vigilancia y dijo con desdén en su rostro. Señor Gust, solo existen estas dos personas, ¿necesita un equipo de nosotros para protegerlo? Gust, que en ese momento parecía arrogante, de repente se volvió respetuoso. Señor Crossbones, estoy por las dudas, por las dudas. Mientras esté a salvo esta noche, le propondré al alcalde donar diez millones. Mañana. Dólares. H.M.P.H., entonces prepara tus diez millones de dólares. Crossbones resopló con frialdad y luego no dijo nada. Gust vio la postura arrogante de Crossbones, pero su rostro todavía parecía adulador. Pero, de hecho, ya estaba maldiciendo en su corazón. Si no hubiera sido capaz de vencer al hombre que tenía delante, Gust lo habría arrojado a los perros. En ese momento, la Oma parecía un poco impotente ante los enemigos entrantes. Sin embargo, aún resistieron tenazmente con sus magníficas habilidades físicas y su cooperación tácita, resistieron los ataques del enemigo una y otra vez. El maestro Ye también entendió que no podía seguir así y luego le dijo a la Oma. Esto no puede continuar, primero tienes que soportarlo. Captura al ladrón primero y captura al rey primero. Mataré a su líder. Tú eres responsable de matar al grupo de personas que están afuera. Luego, sin esperar a que la Oma reaccionara, vio al maestro Ye usar su habilidad para levantarse del suelo, poner los pies en el suelo y volar hacia el centro. Shift, solo soy una persona común, maldijo la Oma mientras miraba a los gánsteres que venían hacia él. No mucho después, el maestro Ye, como un relámpago, cruzó rápidamente el campo de batalla y llegó al espacio abierto en el centro. Aunque no podía verlo con los ojos, no afectó la dirección en la que miraba a Gust. El equipo de fuerzas especiales de reacción rápida en tierra también notó la llegada del maestro Ye y levantaron sus armas sin dudarlo. Los miembros de las fuerzas especiales de respuesta rápida son élites altamente entrenadas. Son muy conscientes de las habilidades del maestro Ye y las armas que tienen en sus manos. Son equipos mejorados cuidadosamente desarrollados por el Instituto de Investigación Shiel. Cuando el maestro Ye vio venir la bala, inmediatamente bajó las manos y comenzó a controlar las piedras en el suelo. Su habilidad quedó demostrada nuevamente. Las enormes piedras parecían ser arrastradas por fuerzas invisibles, volando y girando en el aire, formando una barrera indestructible. Luego, el maestro Ye aterrizó de manera segura y lentamente le dijo a Gust. Cuando nos conocimos, soy el subordinado de Chenine, Kame. Cuando nos conocimos, te pedí que murieras. Gust, que estaba a un lado, fingió estar tranquilo y le gritó a Crosbones. Mátenme, ustedes me protegerán. Y luego rápidamente huyó hacia la casa segura que estaba detrás. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido. Al ver que Gust quería huir, el maestro Ye se preparó para darle a Gust el golpe final. Pero Crosbones en el costado obviamente no quería que cumpliera su deseo, por lo que rápidamente le disparó dos veces y golpeó al maestro Ye rápidamente. Aunque Crosbones no tiene superpoderes, como discípulo de Taskmaster y habiendo derrotado al Capitán América varias veces, sus habilidades de lucha también son de primer nivel. Por otro lado, Laoma está luchando por resistirse a los otros miembros restantes de la pandilla. La situación de Laoma es muy peligrosa, los gánsteres son feroces y él es una persona común y corriente. Siguió disparando, recargando y disparando de nuevo, pero nunca pareció acabar con el enemigo. Laoma empezó a desesperarse y gritó en voz alta. Falso, alguien puede ayudarme. Escuché que necesitas ayuda, hombre. Laoma se dio la vuelta de repente, pero solo vio oscuridad. Pensó que había oído mal, o tal vez estaba demasiado nervioso y alucinando. Pero la voz volvió a hablar. Dije, ¿necesitas ayuda? Hombre. En ese momento, un hombre con medias rojas salió lentamente de las sombras. Los ojos de Laoma se abrieron y miró a este hombre con atención. ¿Diard Paul? ¿Te has cambiado de ropa? Preguntó Laoma sorprendido. La persona frente a él también llevaba medias rojas, pero Laoma aún notó algunas diferencias. Lo más obvio es que no tiene los rasgos faciales icónicos de Diard Paul. Daredevil se señaló los ojos con enojo y dijo, soy Daredevil. Soy ciego, no uso parche. En ese momento, Laoma descubrió que la persona frente a él no era una ilusión, sino una persona real, y él era un refuerzo. Capítulo 47 Temerario. En el ajetreo y el bullicio de Els Kitschén, se libra una guerra. Los residentes locales están acostumbrados desde hace mucho tiempo al sonido de disparos y gritos, pero el movimiento de hoy no tiene precedentes. ¿Cómo podría Mateu Michael Murdoch, nativo de Els Kitschén, no saber la verdad detrás de todo esto? Mateu Michael Murdoch, mejor conocido como Daredevil. El nombre es temido entre los mafiosos. Y su verdadera identidad es la de un recién llegado a la profesión jurídica. Durante el día, es gentil y racional, pero por la noche se transformará en un mensajero de la justicia, usando sus puños y su coraje para luchar contra las fuerzas del mal que traen el caos a Els Kitschén. Aunque Mateu odia a Kingpin, tiene emociones complicadas hacia Chenye. Desde el principio, odió a Chenye, pensando que Chenye haría todo tipo de maldad como su padrino, pero luego admiró a Chenye porque Chenye hizo muchas cosas que Mateu no podía hacer. Primero, el propio Mateu no es tan rico como Chenye. Como el único abogado ciego en Els Kitschén, incluso el alquiler es casi un problema, por lo que, naturalmente, no tiene dinero para ayudar a los residentes de Els Kitschén. En segundo lugar, Daredevil no tiene los mismos antecedentes que Chenye. Aunque Mateu también intentó influir en la comunidad como Daredevil, los resultados no fueron satisfactorios. Su poder es escaso y no puede cambiar la comunidad y proteger a sus vecinos tan profundamente como Chenye. Cuando se enteró de que Chenye estaba siendo atacado por pandillas por construir una escuela para Els Kitschén, el propio Mateu quiso contribuir a Els Kitschén. Entonces Mateu decidió elegir una pandilla con la reputación más notoria. La pandilla mexicana fue el primer objetivo de Daredevil. Daredevil se enfrentó al viejo caballo exhausto y le dijo, Parece que estás muy cansado. Deberías descansar un rato y dejarme esto a mí primero. Después de escuchar lo que dijo Daredevil, Laoma de repente se sintió infeliz e inmediatamente se detuvo. Puedo pelear este nivel de batalla todo el día sin necesidad de descansar. Dijo Laoma con firmeza, y luego volvió a disparar contra los gánsteres. Al ver la persistencia de Laoma, Mateu no dijo mucho. Luego se apresuró al caótico campo de batalla de las pandillas y comenzó su viaje de lucha. En el campo de batalla, Laoma se dijo a sí mismo mientras luchaba contra los gánsteres. ¿Por qué soy ciego otra vez? Nací para formar equipo con un ciego. El rostro de Laoma estaba lleno de impotencia. Con la adición de los misteriosos refuerzos llamados Daredevil, Laoma podía sentir claramente que la potencia de fuego en el lado opuesto se estaba debilitando gradualmente, y creía que no pasaría mucho tiempo antes de que todos fueran eliminados y la batalla terminara. Al mirar al valiente y feroz Daredevil en el campo de batalla, Laoma no pudo evitar suspirar de emoción. ¿Quedarse ciego fortalecerá su efectividad en el combate? En la feroz batalla, Daredevil mostró extraordinarias habilidades de lucha y una aguda percepción. Parece ser capaz de predecir las acciones del enemigo de antemano y siempre puede dar la respuesta más correcta en los momentos críticos. Cada uno de sus golpes estuvo lleno de poder y precisión que dejaron a la gente asombrada. Laoma y Daredevil luchan codo a codo y trabajan bien juntos. Se cubren unos a otros, luchan juntos y se acercan a las posiciones de los gánsteres paso a paso. Al otro lado del campo de batalla, la batalla entre Masterie y Crossbones estaba en pleno apogeo. El resto del equipo de combate de S.H.I.E.L.D. ya había perdido su efectividad en el combate y se hizo a un lado. Frente a un oponente como el Maestro I.E., Crossbones tenía una expresión emocionada en su rostro. Había pasado mucho tiempo desde que se encontró con un oponente igual. El último rival que pudo empatar con él se remonta al Capitán 50-50 durante la Segunda Guerra Mundial. Tu fuerza realmente no debe subestimarse. No he tenido una pelea tan buena en mucho tiempo. ¿Por qué no usas el superpoder que acabas de tener? Elogió Crossbones. Después de escuchar esto, el Maestro I.E. respondió con una sonrisa ingenua. Gracias por el cumplido. Al principio, quería tener un duelo justo contigo, pero ahora parece que no podré derrotarte sin mis superpoderes. A continuación, usaré mi habilidad. El Maestro I.E. estaba diciendo la verdad. El oponente frente a él tenía mucha experiencia y el Maestro I.E. no tenía intención de usar su habilidad al principio. La habilidad del Maestro I.E. puede causar fácilmente daños a gran escala, y a Chen I.E. se le pedirá que pague por ello más tarde. Después de todo, el Maestro I.E. ya le debía demasiados favores a Chen I.E. y no quería causarle más problemas a Chen I.E. Pero el Maestro I.E. descubrió que realmente no había forma de obtener las tibias cruzadas sin usar sus poderes, e incluso tenía una ligera desventaja, por lo que el Maestro I.E. no tuvo más remedio que usar sus superpoderes. Crossbones es un oponente poderoso y sus ataques son rápidos y precisos. En el momento en que el Maestro I.E. estaba distraído, de repente lanzó un ataque feroz. Aunque el Maestro I.E. reaccionó rápidamente, el golpe de Crossbones lo golpeó con fuerza. ¿Cómo te atreves a distraerte mientras peleas conmigo? Dijo Crossbones con una mueca de desprecio. El Maestro I.E. no fue derribado por este golpe. Rápidamente estabilizó su cuerpo. Comenzó a adaptarse y recuperar la concentración. Crossbones no le dio al Maestro I.E. mucho tiempo para pensar y rápidamente lanzó una nueva ronda de ataques. El Maestro I.E. tiene un cuerpo fuerte, esquivó ágilmente el ataque de Crossbones y al mismo tiempo usó Gravity Chaos. Gravity Chaos puede hacer que los oponentes sientan cambios anormales en la gravedad. Aunque Crossbones tiene un equipo especial, todavía siente que su cuerpo a veces es liviano y a veces pesado, y no puede controlar su equilibrio. El caos gravitacional dejó a Crossbones en profunda angustia. Cada ataque y defensa se volvió extremadamente difícil, como si estuviera luchando en un campo de gravedad caótico. No importa cuánta experiencia de combate tuviera Crossbones, era inútil en un entorno así. Después de una feroz batalla, Crossbones finalmente no pudo adaptarse a este cambio anormal en la gravedad. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y su defensa también mostró fallas. El maestro Ye aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque más violento, derribando a Crossbones. Esta batalla parece haberse convertido en una danza hermosa. La postura del maestro Ye es fuerte y vigorosa, como una estrella brillante, brillando en la oscuridad. Aunque Crossbones es poderoso, parece impotente en tal batalla. Al final, fue derrotado por el maestro Ye y el duelo terminó con la victoria del maestro Ye. Pero el maestro Ye no mató a Crossbones. Después de todo, Crossbones era diferente de los gángsteres de El Skidchen. Era un funcionario. Si mataba a Crossbones, podría meterse en más problemas. Además, el objetivo del maestro Ye esta noche siempre ha sido Gust, el líder de México. Luego, el maestro Ye caminó lentamente hacia la casa segura donde se hospedaba Gust. En la casa segura, Gust había organizado un helicóptero para recoger a Crossbones cuando cayó a favor del viento. Cuando el maestro Ye corrió a la casa segura, Gust ya había empacado algunas de sus pertenencias y se había subido al helicóptero. Las hélices del helicóptero giraron y emitieron un zumbido, y todo el avión comenzó a despegar lentamente. Gust subió al helicóptero y vio llegar al maestro Ye y rápidamente instó al piloto. Despega rápido, despega rápido. Había una pizca de nerviosismo y miedo a la muerte en su voz. Después de confirmar que el helicóptero despegó, Gust le dijo en voz alta al maestro y a continuación, Volveré. Espérame. Su voz estaba llena de amenaza y desafío. Al ver esto, el maestro Ye suspiró levemente. Tu destino es solo el infierno. Luego sacó su bastón y su espada y gritó, Brigada del infierno. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Al segundo siguiente, el helicóptero perdió repentinamente gravedad, cayó instantáneamente al suelo y explotó. El fuego se disparó hacia el cielo, iluminando el cielo oscuro. Como resultado, Gust fue enterrado en el mar de fuego, poniendo fin a su vida pecaminosa. Está roto. ¿Quieres que lo pague? El maestro Ye se rascó la cabeza. Capítulo 48 Y Ron Man viene a ayudar. Al caer la noche, la luz de la luna llena toda la calle del restaurante y la luz plateada ilumina cada rincón. Sin embargo, en esta noche tranquila, Chenie era el único que estaba solo en medio de la calle, su figura parecía particularmente solitaria a la luz de la luna. Parece que no está en sintonía con este mundo. Todos proceden según el plan. Chenie levantó la cabeza y miró al cielo. En la cortina negra profunda, pequeñas estrellas brillaban débilmente. Sus ojos también brillaban con determinación, como si declarara su determinación al infinito cielo nocturno. Sabía que mientras pasara esta noche, el destino de toda el Skitchin cambiaría. El tiempo pareció congelarse en este momento, y débiles pasos llegaron desde la distancia, rompiendo la tranquilidad. Un grupo de figuras vestidas de negro se acercó lentamente. Sus pasos eran firmes y poderosos, como si estuvieran provocando a Chenie con cada paso. Tenían expresiones feroces en sus rostros y una luz feroz en sus ojos, como si fueran fantasmas malvados del infierno. Esas personas sostenían varias armas y se acercaban a Chenie paso a paso, como si quisieran matarlo. Obviamente eran asesinos de élite enviados por la alianza de pandillas, y cada uno de ellos tenía intenciones asesinas en sus ojos. Sin embargo, al enfrentarse a esta figura aparentemente amenazante vestida de negro, Chenie no se lo tomó en serio. Había calma y tranquilidad en sus ojos, como si todo fuera esperado. No puedo dejar que molestes al resto de los residentes de el Skitchin. Ha habido bastante ruido durante este periodo. Dijo Chenie con frialdad, su voz resonando en el cielo nocturno con una fuerza irresistible. Instantáneamente activó la fuerza de la velocidad, su cuerpo se convirtió en un rayo y atravesó el círculo de asesinos en un instante. Su figura bailaba en el aire y cada movimiento que hacía era atronador. Los asesinos fueron derribados por él antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. El vecindario de Chenie está en el lado más oriental de el Skitchin, está lejos de otros lugares devastados por la guerra y puede considerarse una tierra relativamente tranquila y pura. Originalmente pensó que podría mantenerse temporalmente alejado de las disputas en el mundo en este rincón, pero algunas cosas simplemente no salieron como él deseaba. Justo cuando disfrutaba de esta rara tranquilidad, el rugido desgarrador de las máquinas llegó desde el cielo. Chenie miró hacia arriba y vio una figura con armadura atravesando el cielo y aterrizando lentamente no muy lejos de él. Era una armadura con forma humana, que exudaba un brillo metálico frío. ¿Por qué estás aquí, Tony? Preguntó Chenie con curiosidad. Reconoció esta armadura. Obviamente, era la obra maestra de Tony Stark. Tony Stark, que estaba dentro de la armadura, apareció con un toque de decepción y alerta. Decidió permanecer en silencio en respuesta a la pregunta de Chenie. Originalmente pensó que Chenie reaccionaría con sorpresa y admiración cuando viera su armadura. Pero Chenie, frente a él, preguntó con curiosidad sobre su apariencia. Los ojos de Chenie parecían ver a través de su corazón a través de la máscara de acero blindada. Sabía que Chenie sabía que la persona escondida en esta armadura era el mismo, Tony Stark. Esta sensación de ser visto lo inquietó un poco. Ya sea salvándolo del peligro antes o revelando al verdadero culpable detrás de escena, Chenie actuó demasiado inteligente y demasiado tranquilo. Esto hizo que el corazón de Tony se estremeciera y comenzó a tener una nueva comprensión del carácter inescrutable de Chenie. Sintió que frente a Chenie, parecía haberse vuelto transparente y todos los secretos estaban ocultos. Este conocimiento hizo que la actitud de Tony hacia Chenie se volviera sutil. Ahora son amigos, pero Tony sabe en su corazón que si se convierten en enemigos en el futuro, Chenie sin duda será la persona más problemática. Este hombre oriental es como un arma de doble filo, que no solo puede ayudar a Tony a resolver su dilema, sino también darle un golpe fatal en un momento crítico. Esta compleja emoción hizo que Tony estuviera un poco más atento al enfrentarse a Chenie. Comenzó a preguntarse si debería saber más sobre el pasado de Chenie para predecir mejor sus acciones futuras. Por supuesto que ahora no es el momento de pensar en eso. Hombre, ¿cómo lo sabes? Dijo Tony mientras abría el casco mecánico, ¿no crees que es genial? Este es mi invento, mi creación. ¿No deberías sorprenderte y admirarte por mi genial diseño? Chenie miró a Tony y no pudo evitar reír. Tony, tu nivel de narcisismo es realmente incomparable. Sin embargo, tu armadura es realmente genial, debo admitirlo. Después de escuchar esto, Tony mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. Por supuesto, soy Tony Stark. Mis inventos y creaciones son todos de primer nivel. Ethan se puso en contacto conmigo y me dijo que había encontrado dificultades y que necesitaba mi ayuda. Así que vine, pero parece que lo ha resuelto. ¿Aún no me lo has dicho, cómo sabes que la persona en el mecha soy yo? Preguntó Tony todavía con una mirada curiosa en su rostro. Chenie señaló el dispositivo brillante en el pecho de Tony. ¿El pecho de quién puede brillar? ¿Quién más tiene la capacidad de construir este mecha, y sigue siendo de un color rojo frío? Tony se miró el pecho y luego dijo narcisistamente. Vamos, este color es tan bonito y genial. Tony nunca sintió que pudiera hacer algo malo. Chenie miró la mirada orgullosa de Tony y no pudo evitar reírse a carcajadas. Sí, sí, tú y de Agpoole tenéis la misma combinación de colores, ¿por qué no formáis un equipo para debutar? Se llamará de Agpoole y te llamarás este el boy. No, 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 el nombre Iron Warrior no suena nada bien. No me queda nada bien. Tony sacudió la cabeza con disgusto en su rostro. Iron Man, ¿sí? Se llama Iron Man. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido. Por favor, llámame Iron Man de ahora en adelante, dijo Tony de repente con orgullo. Chenie miró la expresión orgullosa de Tony y no pudo evitar pensar en el héroe confiado y divertido que vio en la película. De repente comprendió que, aunque el verdadero Tony Stark y el Iron Man de la película tenían muchas similitudes, también tenían muchas diferencias. Todos están muy confiados y orgullosos, pero la confianza y el orgullo de Tony son un poco más reales y amables. Tony, ¿crees que eres Iron Man? Preguntó de repente Chenie. Tony se quedó atónito por un momento, luego sonrió. No, no soy Iron Man. Soy Tony Stark. Iron Man es solo un invento mío. Pero sé que solo hay un Iron Man en el mundo, y eso soy yo. Mientras Chenie y Tony charlaban, fueron interrumpidos por una figura que caminaba lentamente. Apareció un anciano que llevaba un casco antiguo. Sus pasos eran firmes y tranquilos, seguido por un hombre y una mujer. Esta persona es Magneto de la Hermandad Mutante, y los dos detrás de él son los hombres de Magneto, Piro y Nick Walker. La habilidad de Piro es controlar las llamas dentro de un cierto rango, pero su habilidad solo puede controlar las llamas, no crearlas. Por eso lleva un encendedor durante todo el año. Nocturnal Woman es una mutante con la capacidad de moverse rápidamente en distancias cortas y detectar genes mutantes. Vi a Chenie de Magneto Dinasti decir. Parece que he perturbado a tu grupo. Escuché que tú también eres un mutante. ¿Estás interesado en unirte a nuestra hermandad mutante? Había encanto y confianza en su voz. Cuando Chenie vio venir a la persona, frunció levemente el ceño y preguntó con incertidumbre. ¿Eres Magneto? Los agentes de S.H.I.E.L.D., Natasa y Aukeye, han estado siguiendo de cerca las acciones de Chenie. En ese momento, también notaron la llegada de Magneto y su grupo. Realmente no esperaba que Magneto viniera personalmente a Chenie. Si Chenie también se une a la Hermandad de Mutantes, entonces la Hermandad de Mutantes se fortalecerá enormemente. Necesito informar este asunto al director Furi de inmediato, dijo Aukeye con un ceño fruncido. Supongo que con el personaje de Chenie, no se uniría al grupo de Magneto. Sin embargo, con la información que tenemos actualmente, es posible que Chenie no pueda derrotar a Magneto, analizó Natasa con calma. Eso es bueno, tal vez ambos podamos perder. Natasa Los labios de Natasa se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Estás bromeando? No es que menosprecie a Chenie, pero no creo que Chenie tenga la fuerza para derrotar a Magneto. Porque Aukeye sabe por la inteligencia de S.H.I.E.L.D. que Magneto es un poderoso mutante que tiene la capacidad de controlar campos magnéticos y es casi imbatible. Básicamente, cualquiera que se oponga a Magneto morirá o se convertirá en su subordinado. Capítulo 49 Ven y disfruta de la diversión del infierno. El multimillonario y genio inventor Tony Stark siempre ha sido el centro de atención. Él es el centro de atención, ya sea en el mundo de los negocios, el mundo de la tecnología o el mundo del entretenimiento, cada uno de sus movimientos puede causar sensación. Sin embargo, en este lugar fue ignorado, lo que lo hizo sentir extremadamente infeliz. Por supuesto, el inteligente Tony notó que Chenie era muy cauteloso y no tan indiferente como siempre. Parecía que el anciano frente a él no era simple. Parecen enemigos más que amigos. Iron Man luego se puso su casco y se enfrentó a Magneto y luego le preguntó a Harviss. Ayúdame a escanear quién es esta persona. Había un atisbo de seriedad y alarma en su voz. Chenie también tenía un poco de curiosidad por saber por qué Magneto se fijó en él. Miró a Magneto y dijo con calma. Lo siento, no tengo ningún interés en tu hermandad. Magneto. Aunque su voz era tranquila, había una firmeza innegable en ella. En ese momento, el aire pareció congelarse. La atmósfera entre Chenie y Magneto se volvió tensa. Después de escuchar la respuesta de Chenie, Piro, el subordinado de Magneto, tomó la iniciativa antes de que Magneto, el jefe, pudiera reaccionar. Nuestro jefe te pidió que te unieras, ya que eres muy ignorante. Sus llamas se precipitaron hacia Chenie y un aliento caliente golpeó su rostro. Sin embargo, justo cuando Piro lanzó su ataque, Tony Stark, también conocido como Iron Man, reaccionó rápidamente. Voló por el aire, esquivando hábilmente los ataques de Piro. Al mismo tiempo, la armadura de la mano derecha de Tony se transformó instantáneamente y se convirtió en un arma poderosa. Un cañón láser salió disparado de su mano, apuntando directamente a Piro. El poderoso rayo de energía extinguió instantáneamente las llamas de Piro. Warren quedó atónito por el poder y dejó de atacar por un momento. No esperaba que el mecha frente a él tuviera tanta fuerza. Parece que necesitamos equipar el mecha con una función de extinción de incendios cuando regresemos. Harviss toma nota. Dijo Iron Man, todavía un poco insatisfecho, después de aterrizar. La chica de la noche al lado también vio que Tony no era simple, por lo que también se unió al campo de batalla. Se movió instantáneamente y apareció frente a Tony como un fantasma. Sin ningún movimiento adicional, pateó a Tony directamente. Aunque la armadura de Iron Man era poderosa, este ataque repentino la tomó por sorpresa y la patearon. En ese momento, Chenie estaba allí, mirando a Tony luchar contra los dos mutantes con interés. No tomó medidas. Por un lado, quería desconfiar de Magneto. Por otro lado, no creía que Tony fuera a perder. Piro y Nick Dalker cooperaron perfectamente, con un ataque de largo alcance y una pelea cuerpo a cuerpo, lo que hizo que a Tony le resultara muy difícil lidiar con eso. Después de todo, esta era la primera vez que Tony usaba un mecha para pelear, y fue golpeado de un lado a otro. A pesar de esto, Tony no mostró el más mínimo pánico. Confió en su extraordinaria sabiduría y el análisis de Harviss para trabajar duro para encontrar las debilidades del oponente. Aunque las llamas de Piro son feroces, su modo de ataque es único y fácil de predecir, mientras que Night Gale es flexible pero carece de fuerza. Tony analizó cada detalle de la armadura y al mismo tiempo utilizó su rica experiencia de combate para tratar de encontrar un gran avance. En esta feroz batalla, Tony mostró una fuerza y sabiduría asombrosas. Bajo la atenta mirada de Chenine, Tony gradualmente encontró una solución. Usó los rápidos reflejos del mecha para resistir con éxito las llamas de Piro, mientras aprovechaba los defectos de fuerza de Nocturnal para someterla hábilmente. A medida que avanzaba la batalla, Piro y Nick Dalker gradualmente cayeron en desventaja. En ese momento, Magneto finalmente reaccionó. Frunció el seño mientras miraba la escena frente a él. No quería perder a sus dos hombres, Piro y Night Gale. El rostro de Magneto se oscureció gradualmente y sintió una fuerte amenaza. Su mano tembló levemente y una poderosa fuerza magnética se liberó de su mano, golpeando a Tony como un violento torrente. Chenine, que había estado prestando atención a Magneto, inmediatamente tomó medidas en este momento. Chenine bajó su mano derecha hacia Tony y arrojó una luz roja, resistiendo la fuerza magnética de Magneto. —Viejo, los ataques furtivos no son algo que debas hacer. —Tu oponente soy yo —dijo Chenine en broma, con una sonrisa burlona en su rostro. Tony, del otro lado, también notó que algo andaba mal e inmediatamente dio un paso atrás para distanciarse y regresó al lado de Chenine. —Déjame ocuparme de este viejo. Se atrevió a atacarme hace un momento. Dijo Tony Stark con cautela. —Déjame hacerlo. —No eres rival para él. —Estás en un mecha. —¿Por qué no subes y lo entregas? Chenine miró el mecha de Tony con una expresión sin palabras. Magneto lo aplastó con una mano. Chenine avanzó ocupándose de sus propios asuntos. Tony pareció entender que era impulsivo. Después de todo, también sabía que el anciano frente a él era el famoso Magneto, así que simplemente lo contuvo. —Parece que necesitamos investigar un mecha antimagneto cuando regresemos —murmuró Tony con una mirada de desgana. Magneto todavía miraba a Chenine con una expresión tranquila, como si esperara su próximo movimiento. No parecía preocupado por la amenaza que podrían representar para él los superpoderes de Chenine. —Tus superpoderes pueden no ser útiles para mí, ¿verdad? —dijo Magneto en broma. —¿Quién dijo que usaría superpoderes para tratar contigo? El tono de Chenine reveló un toque de misterio. Chenine sacó un cinturón con la mano izquierda y se lo abrochó a la cintura. Sacó algo parecido a una unidad Flashusb con su mano derecha. Había una llamativa letra grabada en la unidad Flashusb. —Eterno. Vi a Chenine presionando suavemente la unidad Flashusb y la unidad Flashusb emitió un sonido por sí sola. —Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. Se insertó la unidad Flashusb en la ranura de su cinturón y el tono de Chenine se volvió firme. Transformar. Tan pronto como terminó de hablar, una luz deslumbrante brotó del cuerpo de Chenine y la luz parecía contener un poder infinito. Después de que la luz se disipó gradualmente, apareció una imagen completamente nueva frente a Tony y Magneto. Chenine se ha transformado en un caballero con armadura blanca y azul, con una máscara blanca y una capa negra. Todo su cuerpo exuda un aura poderosa. Su manto ondea con el viento, como si simbolizara gloria y poder infinitos. Los hombres de Tony y Magneto miraron la escena frente a ellos con los ojos muy abiertos. No esperaban que Chenine tuviera la capacidad de transformarse. Quedaron profundamente impresionados por este misterioso caballero. Tony incluso miró el atuendo de Chenine frente a él y murmuró en voz baja. Parece que tengo que agregar una capa a mi mecha. Se ve bastante atractivo, pero ¿por qué este equipo también tiene sus propios efectos de sonido? El propio Magneto se sorprendió bastante y un poco aliviado cuando vio esta escena frente a él. El joven frente a él realmente podría sorprenderlo. Después de completar su transformación, Chenine enderezó su pecho y miró a todos con ojos majestuosos. Agitó su capa con la mano y luego dijo la frase clásica de Kamen Rider eternal a Magneto. Ven y diviértete como el infierno. En algún mundo ahora mismo, un hombre con una cámara magenta estaba tomando café elegantemente. De repente pareció sentir algo y sonrió con maldad. Oye, es realmente interesante. Me parece sentir que nace de nuevo un mundo nuevo, donde nace un Kamen Rider. Capítulo 50 Como todos sabemos, Laida siempre usa estuches de cuero. Aún no he cumplido mi deseo, así que no iré al infierno tan pronto. Se ve bastante bien, pero no sé qué tan fuerte es. ¿No conoces mi capacidad para contener estos mechas de acero en el interior? Magneto tenía curiosidad en su rostro, pero aún así decidió tomar la iniciativa. Lentamente extendió su mano y una poderosa fuerza magnética se liberó de su mano, tratando de usar la fuerza magnética para controlar a Chenine. Pero no importa cuánto lo intentó, Chenine permaneció de pie como una estatua de piedra. Chenine miró la expresión de sorpresa de Magneto y no pudo evitar sentirse un poco divertido. Chenine pareció ver las dudas de Magneto. Sabía que el magnetismo de Magneto tenía un fuerte control sobre el mecha de acero, pero el problema era que la máscara utilizada para golpearlo era una funda de cuero. Como todos sabemos, más que Laida utiliza estuches de cuero, que no contienen ningún componente de acero. ¿Cómo puede ser útil tu magnetismo? Magneto no se enojó después de escuchar esto. Después de todo, él era un hombre que había visto el mundo. Todavía tenía su sonrisa única en su rostro, como si todo estuviera bajo su control. Agarró el vacío con ambas manos y los autos a ambos lados de la calle e inmediatamente se elevaron en el aire, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Luego, agitó las manos y los coches suspendidos atacaron rápidamente a Chenine como proyectiles de artillería disparados. Chenine se quedó allí, sin entrar en pánico en absoluto. Observó la situación con calma. Chenine levantó lentamente la pierna, apuntó a uno de los autos y realizó violentamente una patada circular. El auto fue inmediatamente pateado y rodado, dibujando un arco perfecto en el aire, y luego golpeó fuertemente el suelo. Lo sorprendente es que cada patada circular está llena de llamas azules, como si Chenine tuviera un poder misterioso. Oye, 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 viejo, no seas así, este es mi territorio. Chenine obviamente estaba angustiado porque estos autos estaban dañados y no quería que su territorio se arruinara. Volvió a presionar la unidad Flash Busb en su cinturón. Requiem eterno, arma. Tan pronto como terminó de hablar, un rayo de luz salió de la unidad Flash Busb y luego se condensó en una pequeña daga afilada en su mano. Esta daga exuda una luz fría y se puede decir de un vistazo que no es normal. Sostuviste la daga con fuerza y corriste hacia Magneto. Sus ojos eran firmes y agudos, como un tigre que desciende de la montaña, y nadie podía bloquear su borde. En la calle, las dos personas iban y venían y comenzaron una feroz batalla. Magneto confía en su poderoso magnetismo para controlar objetos pesados como automóviles y vías de ferrocarril, y lanza ataques continuamente. Chenine, por otro lado, confió en su nuevo poder, Kamen Rider external, para luchar contra él. Debido a que los ataques de las dos personas fueron tan feroces, sus ataques fueron tan violentos como el viento y la lluvia, y las ondas de energía surgieron en el aire, como si el cielo estuviera a punto de romperse. Los dos hombres de Tony y Magneto ya se habían retirado mucho, temiendo resultar heridos por las consecuencias de su ataque. ¿Por qué este Chenine es tan fuerte? No esperaba que pudiera pelear con nuestro jefe durante tanto tiempo. ¿Y por qué su capa parece estar soldada hasta la muerte y nunca se cae sin importar qué? Cide suspiró mientras miraba la escena del camino. Sus ojos brillaron con admiración y era obvio que la fuerza de Chenine lo convenció. Sería genial si Chenine se uniera a nuestra fraternidad, para poder llevarme bien con él día y noche, dijo enamorada la chica Nick Dualquer, sus ojos mostrando su admiración por Chenine. Los humanos siempre anhelan la fuerza, y la poderosa fuerza mostrada por Chenine sin duda hizo latir su corazón. Es más, los hombres de la hermandad son todos raros, hay erizos con espinas por todo el cuerpo y hay algunos que parecen sapos, pero solo hay unos pocos hombres normales. Si Chenine supiera lo que estaba pensando Nightwalker, podría sentirse un poco impotente. Después de todo, no tenía mucho interés en Nico. Tony Stark estaba observando la batalla desde un lado, con el ceño fruncido y sus ojos mostrando un profundo pensamiento. Obviamente quedó sorprendido por la actuación de Chenine y comenzó a considerar seriamente cómo lidiar con este poderoso oponente si él y Chenine se convirtieran en enemigos. Harviss, registra todo el proceso. Quiero saber todos los datos sobre la armadura de Chenine, ordenó Tony, con un tono lleno de determinación. No solo quería comprender la fuerza de Chenine, sino que también quería inspirarse en ella para mejorar su armadura de acero. Maldita sea, debo mejorar mi armadura esta vez cuando regrese. Y tengo que regresar y estudiar la armadura anti-Chenine, dijo Tony Stark de mala gana. Esta batalla fue una revelación importante para Tony. Comienza a darse cuenta de que necesita seguir mejorando para poder enfrentarse a enemigos más poderosos. Decidió mejorar su armadura después de regresar, e incluso comenzó a concebir un plan de investigación y desarrollo para contrarrestar la armadura de Chenine. Esta batalla no solo le permitió ver el poder de Chenine, sino que también inspiró su determinación de buscar tecnología superior. Hija, ¿tienes tanta fuerza, por qué todavía estás dispuesto a deambular por esta pequeña y caótica Elskitchen? Magneto bloqueó temporalmente el ataque de Chenine. Miró profundamente al joven y no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento en su corazón. Chenine sonrió levemente, sus ojos brillaban con determinación, esta es mi casa. Pero Elskitchen no es tu fin. Tienes la capacidad de ir a un lugar mejor. Magneto frunció el ceño, no entendía la terquedad de este joven. ¿Cómo puede alguien despreciar su ciudad natal? Es precisamente porque es Elskitchen que debo quedarme y cambiarla. No soy el tipo de persona que elige escapar cada vez que encuentro dificultades. El tono de Chenine estaba lleno de determinación. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Nadie despreciaría su ciudad natal, solo porque esta es Elskitchen. Debería quedarme aquí para cambiarlo. No quiero ser un desertor. Lo siento. Voy a vivir una vida tranquila. Depende de ti cumplir tus sueños. Chenine no dijo nada más y se reincorporó a la batalla. Sus ataques se volvieron más feroces, con determinación y coraje en cada movimiento. Magneto comenzó a sentir la presión y su fuerza física se estaba agotando rápidamente. El tiempo pareció ralentizarse, cada ataque y cada defensa se volvieron extremadamente lentos. Magneto sintió que su fuerza física estaba perdiendo poco a poco, pero los ataques de Chenine se volvieron cada vez más feroces. Finalmente, en una rápida transición entre ofensiva y defensiva, Magneto reveló una falla. Chenine aprovechó esta oportunidad y golpeó con fuerza a Magneto en el pecho. Magneto voló hacia atrás y golpeó la pared. Luchó por levantarse y miró a Chenine con ojos llenos de sorpresa y admiración. —Déjame terminar con esto. Chenine volvió a presionar la unidad Flashusb en su cinturón. Unidad máxima externa. Cuando comenzó el efecto de sonido, Chenine instantáneamente saltó en el aire, su pie derecho se encendió con energía de llama azul y cayó rápidamente como un meteorito en llamas, preparándose para asestar un golpe fatal a Magneto. Cuando Piro y Nicto Alker vieron que Magneto estaba en peligro, dieron un paso adelante para detenerlo. Sin embargo, en este momento crítico, una voz familiar sonó de repente, rompiendo la tensa atmósfera. —Detener. Chenine quedó atónico e inconscientemente detuvo su pie derecho que estaba a punto de caer. Vi a una hermosa mujer parada frente a Magneto, sus ojos claros llenos de determinación. —Wanda, ¿has vuelto? —preguntó Chenine sorprendido. Capítulo 51 A Wanda y Magneto Chenine detuvo su ataque, luego liberó su transformación y su cuerpo volvió gradualmente a la normalidad. Luego caminó lentamente hacia Wanda y Chenine mostró una mirada de sorpresa y cariño. —Finalmente estoy dispuesto a volver, Wanda —dijo Chenine en voz baja. —¿Estás bien? —Chene, ¿estás herido? Wanda primero dio un paso adelante para comprobar si Chenine estaba herido. —Está bien, está bien. —Mira, no estoy bien —respondió Chenine felizmente a Wanda. Wanda caminó alrededor de Chenine y observó cuidadosamente cada parte del cuerpo de Chenine para asegurarse de que no hubiera ninguna lesión. Wanda se sintió aliviada ahora. Entonces Wanda miró a Magneto quien cayó al suelo con una expresión complicada. De hecho, cuando Wanda vio a Chenine preparándose para lidiar con Magneto, hubo un momento en su corazón en el que quería que Chenine lidiara con Magneto, este hombre sin corazón. Después de todo, Wanda no tiene una buena impresión de este supuesto padre al que no ve desde hace más de 20 años. Si puede o no encontrar a su padre biológico es una cosa, pero si lo reconoce o no es otra cuestión completamente distinta. Pero hasta el último momento, Wanda decidió salvar a Magneto primero. Después de todo, su hermano aún no había conocido a su padre biológico. Todavía es necesario darle a Pietro la oportunidad de elegir. Después de todo, él también tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Magneto por un lado sintió que se le rompía el corazón. Era obvio que estaba a punto de ser asesinado. Piro y Nick Duin rápidamente dieron un paso adelante para ayudar a Magneto. Tony también se acercó y Chenine bromeó. Oh, Chenine, este es tu pequeño amante, no está mal. Había una pizca de burla y broma en su tono. Chenine no respondió a las palabras de Tony y sus ojos nunca abandonaron a Wanda. Sus ojos se encontraron en el aire, como si se transmitiera una emoción silenciosa. Ejen, oye, 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 presta atención. Hay alguien más aquí. Tony al lado realmente no podía soportar más a la joven pareja. Chenine volvió la cabeza avergonzado, sus ojos vagaban como si estuviera buscando algo. Sugirió. ¿Qué tal si entramos al restaurante y nos sentamos allí? Chenine sabía en su corazón que Wanda fue a buscar a su padre biológico durante este periodo y también encontró a Magneto. Esto también puede explicar por qué Magneto, que no tiene relación con él, llegó a la puerta y Chenine no sintió intenciones asesinas durante la batalla con Magneto. Wanda, por su parte, entró primero al restaurante después de escuchar esto, seguida por Magneto y sus dos hombres descaradamente detrás. Chenine miró a Tony y vio que Tony se negaba. Lo olvidaré. Todavía tengo muchas cosas con las que lidiar. Como aquí es seguro, me iré primero. Luego se puso su casco blindado y se preparó para volar de regreso. Chenine rápidamente le dijo a Tony. Espera. Gracias. Tony miró a Chenine y luego se fue directamente. Pero Chenine pudo ver las indicaciones del sistema. Timbre. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Tony Stark se ha elevado a tres estrellas. Felicitaciones al anfitrión. Ha obtenido elementos y nuevos dibujos de elementos. Felicitaciones al anfitrión por ganar 20 puntos de amigo. Chenine se sorprendió un poco cuando vio la recompensa esta vez. Esta vez no fueron atributos, sino dibujos. Más tarde le arrojaron este dibujo a Tony y le pidieron que lo estudiara por su cuenta. Aunque Chenine sintió que esta recompensa era una pérdida, después de todo, Chenine sabía que los elementos más recientes estaban en el video que le dio el padre de Tony. Las cosas que tenemos entre manos son las más importantes, pensó Chenine y entró directamente al restaurante. En el centro de la ciudad de El Skitchen, dentro del campamento base de Bongola. Bongola primero, este poderoso líder, sus oponentes son todas las bandas rivales del centro de la ciudad. Su objetivo es claro, que es limpiar por completo a todas las pandillas en Songchen para que ya no puedan afianzarse en Songchen. Entonces, esta vez se puede decir que la familia Bongola movilizó a todo su ejército. A excepción de Bongola primero, que se encuentra en el campamento base, los otros siete guardianes de la familia están asignados a varios campos de batalla en la ciudad central. Cada uno lidera un equipo, preparándose para una competencia de vida o muerte con pandillas rivales. El rey Bongola primero estaba sentado en el hermoso sofá. Sus ojos eran firmes y agudos, como si pudiera ver a través de toda la niebla y llegar a la esencia de las cosas. Hay calma y confianza en su rostro, que es un temperamento único que le ha dado el tiempo y la experiencia. Sus dedos golpearon ligeramente el apoyabrazos del sofá, como si contaran en silencio su determinación y perseverancia. Esta vez, deberíamos poder cumplir nuestro acuerdo con Chenine. Bongola primero y Chenine tuvieron un acuerdo ingenuo cuando eran jóvenes. Limpiar todas las pandillas en el Skitchen y traer la paz a este lugar caótico. Ese acuerdo, para Bongola primero, no fue solo una promesa, sino también una creencia y una búsqueda. Chenine, su mejor amigo, acabó con todas las pandillas del distrito este en solo un año, trayendo la paz perdida hace mucho tiempo a el Skitchen. Sin embargo, Bongola primero no logró cumplir sus objetivos como prometió. Con el poder de su familia, aunque ha logrado algunos avances en el distrito de Songchen, todavía no ha podido eliminar por completo las fuerzas de las pandillas. Esto se convirtió en una piedra pesada en su corazón, impidiéndole respirar. Sabía que Chenine no tenía intención de culparlo, pero sintió que no tenía rostro para ver a Chenine, por lo que sabía que Chenine había regresado a el Skitchen pero aún no se atrevía a verlo. Si no fuera por la reunión de pandillas hace unos días, a Bongola le habría dado vergüenza ver a Chenine. Sin embargo, después de hoy, todo ha mejorado. Bongola respiré profundamente y dije con firmeza. Sus ojos brillaron con determinación y esperanza, como si hubiera visto la victoria en el futuro. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. En cada rincón de Songchen, las guerras estallaban y el humo llenaba el aire. Los miembros de la familia Bongola eran valientes y valientes, y las armas en sus manos brillaban fríamente a la luz del fuego. Los miembros de las bandas rivales eran como una turba, aunque eran numerosos, carecían de organización y cooperación y rápidamente fueron destrozados por los soldados de la familia Bongola. En otro rincón de la ciudad, el guardián de las nubes, Arnold, estaba solo en el techo de un edificio alto. Era un hombre distante que completó la limpieza de las bandas rivales sin nadie más. Dijo por teléfono en voz baja. La próxima vez que sea una misión basura como esta, no me pidas que vuelva. Su voz estaba llena de impaciencia e insatisfacción, como si esta tarea fuera demasiado trivial para él. Por otro lado, en otro campo de batalla, los miembros de la familia Bongola derrotaron a otras pandillas sin depender del poder del guardián. En cuanto a su capitán, Labao, el guardián del trueno, yacía en el suelo durmiendo tranquilamente, no. Prestando atención a la batalla a su alrededor. Finalmente, despedó, el guardián de la niebla de la familia Bongola, y varios otros guardianes completaron su misión y regresaron al campamento base. Se sentó casualmente a un lado y me dijo. El área central de la ciudad está lejos de ser suficiente, o deberíamos anexar otras áreas también. Sus ojos brillaban con ambición, como si el mundo entero estuviera bajo su control. En este punto, la familia Bongola se ha convertido en la fuerza clandestina más grande de Songchen. Cuando el sistema le indicó que Chenine aún no había venido a echar un vistazo. Felicitaciones al anfitrión, la preferencia de Bongola primero se ha elevado a la máxima estrella. Felicitaciones al anfitrión, Bongola, me he convertido en tu familia. Felicitaciones al anfitrión, tienes algunos puntos familiares. Felicitaciones al anfitrión, actualmente tienes seis, diez, miembros en la familia. Capítulo 52 La elección de Wanda y Pietro Buena suerte al restaurante. Entonces, mientras estabas fuera, descubriste que tu padre biológico es Magneto. Chenine fingió no saberlo y miró a Wanda con sorpresa. De hecho, Chenine sabía que el padre biológico de Wanda era Magneto y que Aurora parecía ser la hija de Magneto. Magneto era realmente un cabrón. Wanda asintió. Chenine dijo con cierto disgusto. Entonces sabes que Wanda es tu hija, entonces no sabes que soy el salvador de Wanda. ¿Crees que soy fácil de intimidar? ¿Por qué no sales rápido y me sigues? Comedor Me preguntaba si había algún problema con Magneto. Wanda y Pietro dijeron que no era bueno, pero Chenine lo salvó, así que lo hizo sin ninguna razón. Chenine pensó que los gánsteres eran tan increíbles ahora que podían contratarlo. Es el movimiento de Magneto. Chenine ya pensaba que tenía buen temperamento. Si fuera cualquier otra persona, podría haber matado a Magneto directamente. Inesperadamente, Magneto lo siguió descaradamente. Los ojos de Magneto también estaban llenos de insatisfacción. Wanda es mi hija. No quiere volver conmigo a la hermandad de mutantes. Dijo que solo quiere volver a Elskidchen y seguirte. Solo vine a ver. Si tienes alguna fuerza, protege a Wanda. Después de todo, Magneto finalmente supo que tenía una hija y un hijo así, y que todavía poseía poderosos superpoderes. Naturalmente, quiere que se unan a la hermandad y lo sigan para salvar a los mutantes. Quién sabe, esta hija no está dispuesta a reconocerse a sí misma y solo está dispuesta a regresar a Elskidchen para seguir a su salvador Chenine. Naturalmente, Magneto quería ver qué tipo de poder mágico tenía este Chenine y dejar que Wanda se quedara aquí. Chenine también fue cortés e hizo un gesto de despedida. Ahora que has visto mi fuerza, puedes irte. Al ver a Chenine ahuyentar a la gente, Magneto fingió no darse cuenta y cerró los ojos. Al ver la impaciencia de Chenine, la chica de la noche que estaba al lado agregó rápidamente. Nuestro líder quiere ver a Pietro. Había una pizca de sinceridad en su tono. Los ojos de Chenine se volvieron hacia Wanda y sus ojos se encontraron en el aire, como si se estuvieran comunicando en silencio. Wanda sintió impotente, con un atisbo de disculpa en sus ojos. «Pietro tiene derecho a saber quién es su padre biológico, así que déjales que lo conozcan. Si Magneto no se va después de esto, no tienes que tomar medidas. Yo también tomaré medidas para ahuyentarlos». Wanda le aseguró a Chenine. Chenine miró los ojos firmes de Wanda y la infelicidad en su corazón se alivió ligeramente. Sabía que Wanda también tomó esa decisión preocupada por Pietro. Aunque Chenine no estaba contento con Magneto, podía entender el enfoque de Wanda. «Después de todo, no puedes permitir que el padre biológico de alguien llegue a tu puerta y lo mate antes de que Pietro lo vea». Entonces, decidió darle una oportunidad a Pietro y también darle una oportunidad a Magneto. Creía que Pietro lo consideraba familia y no lo traicionaría fácilmente. Y Magneto, si realmente tiene planes para Pietro, primero debe superarlo. Entonces, Chenine se levantó, caminó hasta el sofá en el otro extremo del restaurante y se sentó. Aunque estuvo de acuerdo con Magneto y otros en quedarse, no tenía la intención de tomar la iniciativa para tratar con ellos. Obviamente, Wanda no tenía intención de hablar con Magneto y otros, y tomó la iniciativa de prepararte para Chenine. De repente, la atmósfera se volvió extremadamente incómoda. Después de un tiempo, Pietro y John Wick regresaron. Chenine se sentó en el sofá y preguntó con curiosidad. «¿Por qué de Apuol no volvió contigo?» John Wick dijo impotente. Llevó al perro de Apuol a buscar a otros miembros de la mano, con la esperanza de ganar más dinero extra. También le dijo al maestro Ye que el problema se había resuelto, pero que él y la Oma subieron primero. Pietro, a un lado, vio a su hermana regresar y corrió feliz hacia ella. «Hermana, has vuelto. ¿Por qué has estado fuera tanto tiempo esta vez?» Luego vi a Wanda abrazando a Pietro y luego miré a mi alrededor con los ojos. Solo entonces Pietro se dio cuenta de los tres hombres de Magneto que estaban al lado. Pietro estaba un poco confundido y abrió las manos. Luego le preguntó a Wanda. «¿Quiénes son estos tres?» Nick Walker se levantó y le estrechó la mano a Pietro. «Hola, Pietro. Soy de la hermandad de mutantes». Luego le presentó a Pietro. «Este es Magneto, mi jefe y tu padre biológico». Al escuchar la noticia, las pupilas de Pietro se dilataron involuntariamente. Miró a Magneto frente a él con incredulidad, y luego rápidamente se volvió para mirar a Wanda detrás de él, con un rastro de curiosidad y expectación en sus ojos. Wanda sintió. «Imposible, absolutamente imposible. Mis padres ya están muertos». El tono de Pietro estaba lleno de determinación y duda. «Hija, de hecho soy tu padre biológico. Lamento haberte encontrado tan tarde. Te hice sufrir». Magneto luego habló lentamente con Pietro. Pietro quedó atónito. Miró a Magneto como si estuviera mirando a un extraño. Su corazón latía aceleradamente y su mente daba vueltas salvajemente. Todo esto fue tan repentino que lo tomó por sorpresa. «Eh, en mi opinión, mis padres biológicos ya están muertos. Los únicos miembros de mi familia son mi hermana Wanda y Chenide». Pietro todavía se negó a aceptar este hecho. No quería tener nada que ver con este supuesto. «Padre, hija mía, si estás dispuesta, puedes irte de aquí conmigo y regresar a nuestro hogar, la hermandad de mutantes. Hay muchos de tu especie allí, y trataré de compensarte». Magneto todavía se negó a darse por vencido y trató de impresionar a su hijo con afecto familiar. «Dije, no tengo padre biológico. Mi casa está en el Skitchin. No voy a ninguna parte». Entonces Pietro quiso usar un movimiento rápido para irse. Sin embargo, Chenide lo agarró del brazo con fuerza y le impidió irse. Los ojos de Chenide eran firmes y poderosos. Miró directamente a Magneto, con un tono indudablemente dominante en su tono. «Has terminado de leer lo que necesitas ver. No es hora de salir. Pietro ya ha dicho que no quiere aceptarte como su supuesto padre biológico. Ellos dos son mi familia y no se irán a ninguna parte. ¿Dónde estabas cuando más necesitaban compañía? ¿Dónde estabas cuando mataron a sus padres adoptivos?» Las palabras de Chenide estuvieron llenas de preguntas e ira. «Así que ahora no hay necesidad de fingir que muestras tu amor paternal aquí. Si no te vas, no tendré más remedio que conservar tu vida. Acabo de perdonarte la vida porque eres el padre biológico de Wanda. Si te atreves a decir una palabra más, no me culpes por faltarle el respeto a los ancianos y cuidar a los jóvenes. ¿No crees que las personas que pueden quedarse en el Skidchen sean buenas personas, ¿verdad?» Chenide emitió la orden final de expulsión. Wanda en el costado también adoptó una postura de lucha y sus manos ya habían usado magia del caos. Era obvio que estaba del lado de Chenide. Magneto miró a Chenide y supo que este hombre no estaba bromeando. Sintió la determinación y la fuerza de Chenide y comprendió que no tenía salida. En ese momento, sonó el teléfono celular de Chenide. Chenide contestó el teléfono. Que, Vanessa y su hijo fueron atacados por la señora Gao y necesitan apoyo. Capítulo 53 Dos fusiones de oro Chenide colgó el teléfono con una expresión fea y miró a Magneto. La llamada de hace un momento era de Bulseye. Había pánico en su voz y obviamente estaba en muchos problemas. Bulseye le dijo a Chenide que estaba llevando a cabo una tarea enviada por Kingpin para limpiar a las pandillas irlandesas. Luego llamó rápidamente a Chenide cuando recibió la noticia de que la familia de Kingpin fue atacada. Chenide apretó su teléfono y frunció el seño. Sabía que si la señora Gao tomaba medidas, debía ser Kingpin quien había amenazado su estatus. Además, esta vez el objetivo es la familia de Kingpin, obviamente quiere erradicar las raíces. En este momento, Chenide no tenía más paciencia ni palabras. Lanzó una magia del caos directamente a Magneto. Esta magia era tan poderosa que incluso Magneto sintió la presión. Tuvo que defenderse con todas sus fuerzas y utilizó el magnetismo para neutralizar el ataque. Sabiendo que Chenide estaba realmente en una emergencia, se levantó y se fue directamente. Antes de irse, Magneto le dijo a Chenide con ojos complicados. Gracias. Cuídalos por mí. Su voz era baja y poderosa, como si le estuviera confiando algo muy importante. Al mismo tiempo, también apareció un nuevo mensaje en la pantalla del sistema. Felicitaciones al anfitrión. Max Eisenhardt agregó con éxito al anfitrión como amigo. Felicitaciones al anfitrión por obtener atributos y crear un campo magnético. Felicitaciones al anfitrión, ha ganado 10 puntos de amigo. ¿Si fusionarse inmediatamente? Sí. Chenide no dudó. Al segundo siguiente, sintió una fuerza poderosa fluyendo hacia su cuerpo, que era la habilidad de Magneto. Ahora domina este poder y puede manipular el campo magnético a voluntad. Sin detenerse más, Chenide inmediatamente usó su habilidad para moverse rápidamente y desapareció en el restaurante en un instante, corriendo hacia la ubicación de Jimin. Por otro lado, Kingpin ya no es tan dominante y tranquilo como antes. Llevaba un traje negro, pero tenía rasguños evidentes, como si fuera prueba de un ataque. Sus ojos estaban llenos de ansiedad y preocupación, mirando de cerca a su esposa Vanessa y a Richard, quienes gradualmente fueron rodeados por asesinos de manos. Kingpin luchó por resistir el ataque de la señora Gao mientras hacía todo lo posible para proteger a su esposa e hijos. Sus manos eran como relámpagos, desviando rápidamente el feroz ataque de la señora Gao. Al mismo tiempo, sus ojos nunca dejaron a Vanessa y al niño, siempre prestando atención a su seguridad. Sin embargo, a pesar de la fuerza de Jinbin, su situación en ese momento parecía vergonzosa. No solo tiene que luchar contra el ataque de Madame Gao, sino que también tiene que estar siempre alerta a los ataques furtivos de los asesinos de manos, y tiene que hacer todo lo posible para proteger a su familia. Esta situación lo puso bajo una gran presión y su rostro estaba lleno de cansancio y ansiedad. Kingpin resistió el ataque con todas sus fuerzas, mientras maldecía. Maldita sea, no toques a mi esposa. Su voz se llenó de ira. Al mismo tiempo, Kingpin también sentía una profunda culpa y arrepentimiento. Se culpó a sí mismo por no esperar tal situación. Claramente había recibido el recordatorio de Chenye y había organizado a muchos subordinados para proteger a su familia. Incluso había estado al lado de su esposa e hijos. Pensó que este arreglo era infalible, pero no esperaba que esta vez la señora Gao tomara medidas personalmente y trajera a casi la mitad de los asesinos de manos en Nueva York para atacar. Pensé que todo estaba a salvo, pero no esperaba que esta vez la señora Gao tomara medidas personalmente y trajera consigo a casi la mitad de los asesinos de la mano en Nueva York. El corazón de Kingpin estaba lleno de dolor y arrepentimiento, y no podía imaginar qué pasaría si perdiera a Vanessa y al niño. Apretó los dientes con fuerza, apretó los puños e hizo todo lo posible por reprimir el dolor en su corazón. Sus ataques se volvieron más frenéticos, cada disparo lleno de rabia y desesperación sin fin. Mientras respondía al ataque de Jinbin, la señora Gao dijo con voz fría. Deberías haber pensado en hoy desde el momento en que entraste en la pandilla, Jinbin. Había crueldad e indiferencia en sus ojos, como si hubiera perdido por completo todas las emociones humanas. La señora Gao también intensificó sus ataques, dejando a Jin sin tiempo para cuidar de su esposa e hijos. En este momento, los asesinos de la mano se han acercado gradualmente a Vanessa y Richard. Mataron brutalmente a los guardaespaldas que los protegían y se prepararon para matar a Vanessa y Richard. Vanessa abrazó fuertemente al niño y cerró los ojos. Ya sentía la amenaza de muerte. Jinbin, que estaba a un lado, también vio esta escena y su corazón estaba desgarrado. Quería resistir el ataque de la señora Gao y corrió para protegerlos con todas sus fuerzas, pero la señora Gao se golpeó las piernas y cayó pesadamente. El terreno. En este momento tenso, una figura majestuosa irrumpió repentinamente en la caótica escena. Una fuerza poderosa surgió de este extraño. Rápidamente se movió al lado de Vanessa, derribó al asesino que estaba a punto de matarla de un solo golpe y luego rápidamente mató a todos los asesinos que rodeaban a Vanessa. Nadie puede lastimar a mi Vanessa. Rugió el extraño, con la voz llena de determinación. Se paró frente a Vanessa como una montaña inquebrantable, bloqueando todos los peligros para ella. Tanto la señora Gao como Kingpin quedaron sorprendidos por la repentina aparición de este extraño. La señora Gao entrecerró los ojos, miró atentamente a la figura desde atrás y de repente reconoció quién era. Tú, preguntó la señora Gao con frialdad, con un toque de duda y amenaza en su tono, ¿sabes a quién provocaste? Kingpin exhaló un suspiro de alivio y se sintió agradecido por la aparición de este extraño. Dijo con un dejo de confusión. Gracias por esta amiga, pero ¿por qué me convertí en tu Vanessa? Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Al escuchar las palabras de Kingpin, el extraño se dio vuelta. La señora Gao miró sorprendida a su alrededor y gritó, Kingpin. Este extraño se parecía mucho a Kingpin, casi idéntico. Pero si miras de cerca, puedes ver que es un poco mayor que Kingpin, sus ojos son más agudos y toda su persona exuda un temperamento más feroz. La sorpresa de la señora Gao no fue descabellada. ¿Cómo podría haber dos Kingpins en este mundo? Y este Kingpin que apareció de repente parecía ser más peligroso que el que cayó al suelo. Vi que Fisk, Kingpin en el tiempo y el espacio paralelos, ignoró a la señora Gao y simplemente le dijo condescendientemente a Kingpin que cayó al suelo. Con tu fuerza, ¿cómo puedes proteger a Vanessa? Déjame protegerla. De desprecio en la comisura de su boca. En este momento, Chenie también utilizó un movimiento de alta velocidad para llegar a la escena y primero ayudó a Hinbin, quien cayó al suelo. Luego, Chenie usó por primera vez su nueva habilidad, el magnetismo, para controlar todos los objetos magnéticos a su alrededor. Volaron hacia la señora Gao como flechas, envolviéndola con fuerza. La señora Gao miró todo esto con horror y dijo, Imposible, ¿cómo puedes tener esta habilidad? Esto no es Wan. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Pero Chenie no respondió, solo la miró con frialdad. Luego, apretó la fuerza magnética a su alrededor. Los gritos de la señora Gao cesaron de repente y le quitaron la vida sin piedad. Luego Chenie se volvió hacia Fisk, que estaba junto a Vanessa, y le preguntó, Señor Kingpin de otro universo paralelo, ¿cuál es su propósito en nuestro universo? Capítulo 54 Kingpin y Spider-Man del universo paralelo Universo paralelo. Hinbin a un lado miró a Fisk, que era mayor y tenía más vicisitudes que él, con una expresión compleja en su rostro y se dijo a sí mismo. Fisk ignoró las dudas de Kingpin. Lentamente se dio la vuelta, se agachó y miró con ternura a los asustados Vanessa y Richard. Sus ojos estaban llenos de ternura y cariño, como si fueran sus familiares. No tengas miedo, no te haré daño. Finalmente te veo. Vanessa. La voz de Fisk temblaba, debido a la emoción. Para encontrar a Vanessa y Richard, pasó por innumerables dificultades. Gastó innumerables recursos humanos y financieros, e incluso construyó un colisionador a toda costa, solo para traer a Vanessa y Richard de regreso con él. Fisk intenta abrazar a Vanessa, pero el movimiento inmediatamente enoja a Kingpin. Rápidamente corrió hacia adelante y golpeó a Fisk. Sin embargo, debido a que Kingpin resultó gravemente herido, el poder de este golpe se redujo considerablemente. Fisk lo esquivó fácilmente hacia un lado y luego rápidamente contraatacó, pateando el cuerpo de Kingpin, trazó un arco en el aire y luego cayó pesadamente al suelo. ¿Cómo puedes tú, un tipo débil como tú, proteger a Vanessa? Dijo Fisk con frialdad, este mundo es realmente injusto. ¿Por qué tú, que eres tan débil, todavía tienes a Vanessa y Vanessa ya ha fallecido? Su expresión se volvió feroz y sus ojos brillaron con una luz loca. Los ojos de Chenille brillaban con una ira incontrolable. Simplemente ya no podía soportar la arrogancia de Fisk. Agitó sus manos suavemente y una poderosa fuerza magnética surgió de sus dedos, atrayendo instantáneamente las barras de acero circundantes. Estas barras de acero parecían ser arrastradas por una fuerza invisible y corrieron hacia Fisk, atándolo con fuerza. Luego sus ojos le indicaron a Kingpin que enviará a la madre y al hijo afuera. Aunque Kingpin estaba extremadamente sorprendido y confundido por la repentina aparición de él mismo en este universo paralelo, sabía en su corazón que la seguridad de Vanessa y el niño era lo más importante ahora. Gracias, chico. Gracias a ti hoy. Kingpin, el gánster que solía ser arrogante y dominante, rara vez mostraba una sincera gratitud en su rostro. Vanessa y Richard, que estaban junto a él, también miraron a Chenille con ojos agradecidos. Entonces, con emociones encontradas, abrazó fuertemente a Vanessa y al niño y rápidamente abandonó este peligroso lugar. Al salir, el corazón de Jinbin estaba alborotado. Miró a su esposa y a sus hijos en brazos y se sintió extremadamente angustiado y culpable. Siempre intenta protegerlos, pero esta vez casi los pone en una situación desesperada. No podía imaginar cómo reaccionaría si algo les sucediera a Vanessa y Richard debido a su negligencia. Quizás el Kingpin de ese universo paralelo también se sentía así. Es posible que haya experimentado el dolor de perder a un ser querido y haya probado la amargura del fracaso. Vanessa, Vanessa. Déjame ir rápido, quiero encontrar a Vanessa. Fisk parecía estar loco. Aunque estaba atado, solo se preocupaba por Vanessa. Chenille miró a Jinbin en el universo paralelo frente a él y supo que había viajado a través de innumerables tiempos y espacios en busca de Vanessa. No pudo evitar suspirar secretamente en su corazón, como era de esperar, sin él, la esposa y los hijos de Jinbin definitivamente serían asesinados. Dime, ¿de qué universo paralelo vienes? Preguntó Chenille con incertidumbre a pesar de que tenía algunas conjeturas en mente. Fisk recuperó lentamente los sentidos y comenzó a observar a Chenille con atención. Sus ojos estaban llenos de dudas y vigilancia, y era obvio que no recordaba que alguna vez hubiera habido un maestro así a su alrededor. ¿Quién eres? No recuerdo haber tenido un maestro como tú a mi alrededor. Parece que tienes una relación bastante buena con Kingpin aquí, preguntó Fisk. Soy su ahijado, respondió Chenille. Ja 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 ja, no esperaba que una persona como yo pudiera enseñar a mis hijos. Mátame. Fisk se echó a reír después de escuchar esta respuesta. Su risa estaba llena de burla y autodesprecio, como si no creyera en absoluto las palabras de Chenille. Chenille no respondió de inmediato. Comenzó a observar cuidadosamente la expresión y la reacción de Fisk. Notó una emoción compleja en los ojos de Fisk, lo que le hizo preguntar con curiosidad. ¿Estás realmente dispuesto a morir? Aún no has encontrado a Vanessa. Cuando Fisk escuchó el nombre de Vanessa, la ternura y la tristeza inmediatamente brillaron en sus ojos. Bajó la cabeza y guardó silencio por un momento. Luego miró a Chenille y dijo con una sonrisa irónica. Soy Kingpin. ¿Crees que suplicaré clemencia? Si digo rogando clemencia otra vez, me dejarás ir. Debería haber muerto hace mucho tiempo, pero no esperaba ver a Vanessa antes de morir. Ya estoy satisfecho. Vanessa aquí tiene su propio Kingpin. Es hora de que yo también encuentre a mi Vanessa. Hagámoslo. No te enseñó Jin a cortar el césped y arrancar las raíces. Chenille miró fijamente a Fisk frente a él. Ya había visto la voluntad de morir en sus ojos. Ya no desperdició palabras y apretó con fuerza su mano derecha. Las barras de acero atadas al cuerpo de Fisk parecieron sentir su voluntad y juntaron sus manos, convirtiéndose en una jaula de acero. La vitalidad de Fisk desapareció gradualmente, sus ojos se volvieron huecos y toda su persona era como una estatua que había perdido su alma. Chenille no relajó su vigilancia. Sus ojos escanearon los alrededores, buscando posibles presas como un guepardo. Lo escondiste bien, pero deberías salir después de verlo durante tanto tiempo, dijo Chenille con frialdad. Su voz resonó en el lugar vacío, pero nadie respondió. ¿Crees que puedes evitar mi detección siendo invisible? Chenille levantó ligeramente las comisuras de la boca con desdén en su tono. ¿Quieres que te invite a salir? Entonces Chenille disparó un hechizo caótico contra una pared vacía. No, 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 no quiero hacer ningún daño, por favor no ataques. Dijo una voz que sonaba joven. Cuando el sonido cayó, la pared aparentemente ordinaria de repente se onduló, como si hubieran arrojado una piedra al lago, y las ondas se extendieron. Entonces, una figura emergió lentamente de allí. Una figura vestida con un disfraz negro de Spider-Man apareció frente a Chenille. Se detuvo, lo que obviamente era una señal de rendición. Cuando Chenille vio este Spider-Man negro, ya sabía qué universo paralelo era. ¿Pequeña araña negra? Quítate la capucha, ordenó Chenille. Spider-Man Black vaciló, obviamente no quería quitarse la capucha. Susurró. Señor, esto no es bueno. Necesito ocultar mi identidad. Chenille respondió enojado. Deja de fingir, miles. No hay mucha gente que pueda ser invisible y usar disfraces negros de Spider-Man. Has estado expuesto hace mucho tiempo. Chenille se dio cuenta de un vistazo que el Spider-Man negro frente a él era el protagonista de la película animada en su vida anterior. Después de todo, era Miles, el único Spider-Man negro en el multiverso. Capítulo 55 El pequeño Eisi sin hogar. Señor, ¿cómo me conoce? Miles se sorprendió tanto cuando escuchó a Chenille gritar su nombre que inmediatamente se quitó la capucha. Originalmente pensó que nadie en este universo lo conocería, pero la figura misteriosa frente a él fácilmente lo llamó por su nombre y supo que no era de este universo, lo que lo sorprendió. Miles es un joven de 18 años que acaba de incorporarse a la sociedad y no está profundamente involucrado en el mundo. No desconfiaba demasiado de Chenille, solo tenía curiosidad y quería saber cómo la otra parte conocía su verdadera identidad. Chenille miró a Miles con una sonrisa en sus ojos. No respondió directamente a la pregunta de Miles, sino que preguntó. ¿No necesitas saber cómo lo sé? ¿Estás aquí para cazar a Kingpin? ¿Hay otra persona llamada Peter Parker en tu mundo? Miles quedó atónito por la pregunta de Chenille, pero reaccionó rápidamente. Él asintió y respondió. Sí, señor. Según el plan, primero enviaría al hombre araña de cada mundo de regreso a sus respectivos universos y luego destruiría el colisionador. Pero algo sucedió al final. Kingpin y yo no sabíamos por qué el colisionador nos envió a ambos este universo paralelo, y luego seguía Kingpin hasta aquí. Dijo Miles, rascándose la cabeza y luciendo un poco confundido. Obviamente estaba desconcertado de por qué apareció en este extraño universo paralelo. En cuanto a nuestro mundo, originalmente existía un Spider-Man llamado Peter Parker. Pero Kingpin lo había matado. Dijo Miles, la ira evidente en su tono. Se quedó mirando el cuerpo de Jimbin en el suelo, con un rastro de intención asesina brillando en sus ojos. ¿Equipo Spider-Man? ¿Entonces hay muchos Spider-Man que fueron a tu tiempo y espacio? Cheney quería asegurarse de que fuera la misma versión que pensaba. Tan pronto como Miles escuchó esta pregunta, de repente se interesó y respondió alegremente. De hecho, no son muchos, solo cinco Spider-Man. Contó con los dedos. El primero que conocí fue Peter B. Parker del Universo Futuro. Él fue mi maestro y me enseñó mucho. La segunda es Gwen Spider-Man, es muy genial y muy ágil. El tercero es Penny Spider-Man de 2033. El cuarto es Spider-Man en blanco y negro. Tiene un estilo único de pintura en blanco y negro y es muy misterioso. También está Spider-Pig, que no es humano. Es muy divertido y siempre nos hace reír. Miles volvió la cabeza, miró a Cheney y preguntó con cierta expectación. No sé cómo me llama, señor. Después de escuchar la presentación de Miles, Cheney tuvo una idea aproximada. Esta debería ser la trama del universo paralelo de Spider-Man, pero es un poco diferente. El final original fue que Miles completó la tarea a la perfección y permaneció en su propio universo. Pero ahora, por razones desconocidas, la grieta espacio-temporal creada por el colisionador los ha unido a él y a Kingpin a este universo. Esto significa que el final de ese universo puede no ser tan perfecto como el original. Cheney observó a Miles con atención y no pudo evitar suspirar en su corazón de que el Peter Parker de ese tiempo y espacio era realmente el más exitoso entre los muchos universos paralelos. Tiene riqueza, una familia feliz y una hija encantadora. Sin embargo, el destino fue muy cruel con él. Finalmente fue asesinado brutalmente por Kingpin. Originalmente tuvo la oportunidad de escapar, pero para proteger a Miles frente a él, decidió sacrificarse. Mi nombre es Cheney y el rey de este universo es mi padrino, respondió Cheney. Cuando Miles escuchó la noticia, inmediatamente se alarmó. Miró fijamente a Cheney de cerca, con todo el cuerpo tenso y listo para la defensa. En su opinión, Cheney tenía una relación cercana con Kingpin en este universo, lo que lo obligó a protegerse contra peligros potenciales. Cheney miró la reacción de Miles y se sintió raro en su corazón. Dijo con calma. No te preocupes, pequeño Aisy. Cheney también sabía que había cometido un error y rápidamente explicó. Fue suave, fue un desliz. No te preocupes, pequeña araña negra. ¿No viste que maté al Kingpin de tu universo? Si quisiera matarte, lo habría hecho hace mucho tiempo, no. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Puedes regresar a tu universo por tu cuenta? Preguntó Cheney con curiosidad. Después de todo, hasta donde sabe Cheney, no tienen un colisionador en el espacio y el tiempo, y aún no tienen la capacidad de viajar a través de universos paralelos. Después de escuchar esto, Miles se rascó la cabeza y miró a Cheney con los ojos llenos de expectación. Señor Cheney, como sabe que vengo de un universo paralelo, debería haber una manera de regresar. En opinión de Mears, el hombre frente a él, el señor Cheney, debería estar bien informado y ser capaz de aceptarlo de regreso. Conozco el método, pero no tengo la habilidad o no puedo encontrarlos, dijo Cheney la verdad. Personas como el maestro Guji, Miss América y el Doctor Estrange tienen esta habilidad. El problema es que es posible que Miss América aún no esté en este tiempo y espacio, y el anciano Cheney realmente no quiere encontrarla. Ahora el Doctor Estrange de su universo sigue trabajando como médico en un hospital. ¿Dónde está tu equipo araña? No pueden llevarte de regreso. Dijo Cheney mientras miraba a Miles, quien se convertía en un mosaico de vez en cuando. Pero al mismo tiempo, también sabía que Miles no podía permanecer en este universo por mucho tiempo, de lo contrario su vida estaría en peligro. Cheney recordó que sin Miles y su brazalete especial, no habría podido sobrevivir por mucho tiempo en el universo paralelo. Pero parece que esta pulsera especial se la entregarán más adelante. Cheney también quería tener la oportunidad de ver el campamento base de Spider-Man. Había al menos mil Spider-Man de diferentes universos paralelos allí. No sería muy divertido hacer amigos allí, pero parece que solo Spider-Man puede entrar a ese lugar, así que tiene que pensar en una manera. Cuando Miles escuchó esta respuesta, un rastro de decepción brilló en sus ojos. Todos han regresado a sus respectivos universos a través del colisionador. A menos que este universo también tenga un colisionador, no sé cómo regresar. Le dio una palmada en el hombro a Miles y lo consoló. No estés demasiado triste, las cosas siempre se solucionarán. Miles levantó la cabeza, con esperanza brillando en sus ojos. ¿En serio? ¿Hay algo que puedas hacer? Entonces, ¿por qué no te quedas conmigo primero? Todavía tengo muchas habitaciones vacías en mi casa. Probablemente no tengas a dónde ir. Cheney invitó a Miles. Mientras Miles esté aquí, podrá esperar a que otro Spider-Man venga al rescate, y entonces habrá una manera de ir juntos a otros universos. Miles se sintió agradecido, sabiendo que Cheney estaba pensando en él. Después de todo, ahora no tiene hogar y no conoce a nadie en este universo. Cheney frente a él es la única esperanza. Vamos, vuelve conmigo primero. Cheney se dio la vuelta y se fue, seguido de cerca por Miles. La pantalla del sistema también tiene nuevas indicaciones. Felicitaciones al anfitrión, agregó exitosamente a Miles Morales como amigo. Felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo. Invisibilidad. Felicitaciones al anfitrión por conseguir 10 puntos de amigo. Si el anfitrión está fusionado ahora. Integración instantánea. Capítulo 56 Todo el mundo conoce la existencia del multiverso. Cheney frunció el seño mientras miraba la recompensa, con el corazón lleno de dudas e insatisfacción. Esta maldita aleatoriedad en realidad le dio una habilidad que no necesitaba, la invisibilidad. Para él, esta habilidad es inútil. ¿Es sólo para mirar a los demás? Cheney sacudió la cabeza y trató de sacarse esta idea de la cabeza. No se consideraba una persona recta, pero realmente no se molestó en hacer algo tan despreciable. Además, si quisiera verlo, con su poder dominante, podría verlo todo. Lo principal que quiere Cheney es tener un sentido de araña, para poder pretender ser Spider-Man e ir al Spider-Verse para conocer a muchos Spider-Man. Al poco tiempo, Cheney regresó al restaurante con Miles. En este momento, los guardaespaldas de Jinbin ya estaban rodeando el exterior del restaurante Godlook. Todos tenían expresiones serias, como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable. Bulseye también estaba parado entre ellos. Estaba en la puerta, vigilando firmemente la puerta del restaurante, protegiéndola con fuerza y no permitiendo que nadie se acercara fácilmente. Tan pronto como Bulseye vio llegar a Cheney, una expresión de ayuda apareció en su rostro. Parecía un poco indefenso y un poco avergonzado, como un niño atrapado que ve a un salvador. Cheney miró a Bulseye y no pudo evitar bromear. ¿Te castigan por estar de pie? ¿Pararte en la puerta como guardia de seguridad? Esta frase pareció tocar el corazón de Bulseye. Dio un paso adelante, abrazó con fuerza a Cheney por los hombros y dijo con entusiasmo. Hermano, soy tan miserable. Obviamente, el jefe me envió a otro campo de batalla. Originalmente quería decir que completamos la tarea a la perfección y no pedimos ningún beneficio, pero no esperaba que esa maldita señora Gao cometiera todo tipo de errores. Si algo le pasa a la jefa, no podrás ver a mi hermano hoy. Debes suplicar por mí más tarde. Cheney lo consoló y le dijo. Está bien, está bien, deja de quejarte. Si el tío Jinbin realmente quiere castigarte o algo así, ya eres un cadáver. Ven conmigo. Luego se dio la vuelta y le dijo a Miles detrás de él. Miles, sigue. Miles asintió y lo siguió en silencio. Solo entonces Bulseye vio a la pequeña araña negra Miles detrás de él. Las pupilas de Bulseye se sorprendieron. Señaló a Miles y luego miró a Cheney. Hermano, no eres el más molesto. Soy solo un niño y no cometí ningún error. Además, todavía soy útil. Cheney miró a Bulseye con indiferencia, sabiendo lo que Bulseye quería decir. Cheney odia a los niggas, pero Cheney no es el tipo de persona que odia a todos los niggas indiscriminadamente. Lo que odia son esos negros que están dispuestos a degenerar y actuar imprudentemente, excluyendo al inocente y menor de edad Miles. Hay muchos nico huérfanos en el Skitchen. Si Cheney no los adopta, si se atreven a cometer un delito, aquí no habrá delitos menores ni delitos graves, pero todos serán castigados con la muerte. Cheney no odia a todos los nigos. Por ejemplo, Cheney admira mucho a cierta superestrella del baloncesto. Además, la pequeña araña negra sigue siendo una existencia única en todo el multiverso, por lo que debe conservarse. Por supuesto, si el pequeño que está detrás es desobediente, no culpe a Cheney por actuar. Los tres pasaron entre los guardaespaldas y entraron al restaurante. Bulseye miró a Cheney, con los ojos llenos de gratitud y confianza. Sabía que Cheney intercedería por él. En el restaurante, se vio a Kingpin sentado solo en el sofá, fumando un cigarro y meditando. Wanda estaba consolando suavemente a la aterrorizada Vanessa, su mano acariciando suavemente la espalda de la niña, tratando de calmar su miedo. Del otro lado, Pietro estaba concentrado en jugar videojuegos con Richard. Después de todo, los niños se sienten atraídos fácilmente por el juego y olvidan instantáneamente el miedo. En el momento en que Cheney y su grupo entraron al restaurante, todas las miradas se centraron en él. Wanda inmediatamente se acercó a Cheney con una expresión de preocupación en su rostro. ¿No estás herido? ¿Qué está pasando? Escuché que hay otro tío Jinbin. ¿Qué es el multiverso? Aunque Jinbin no habló, sus ojos estaban llenos de preguntas. Se sentó en el sofá, cruzó las manos sobre el pecho y miró fijamente a Cheney de cerca, como si esperara su explicación. Cheney se sintió inmediatamente abrumado cuando vio tantas preguntas y luego detuvo a miles por detrás. Luego presentó ante los ojos sorprendidos de todos. Este es Spider-Man del mismo universo paralelo que el otro Kingpin, Miles. Déjalo que responda a tus preguntas a continuación. Miles estaba un poco perdido al ser observado por tantos pares de ojos, especialmente cuando vio exactamente al mismo Kingpin, cuya apariencia familiar lo dejó un poco aturdido. Cheney le dio una suave palmada en el hombro a Miles para tranquilizarlo. Miles respiró hondo y pareció ajustar sus emociones. Luego comenzó a explicar la increíble noticia a la multitud. Pasó media hora y todos finalmente digirieron la información que dijo Miles. Esta historia es tan impactante que parece como si le hubieran abierto la puerta a otro mundo. No esperaba que hubiera universos paralelos. ¿Eso significa que hay muchos yo? Preguntó Kixilber dubitativo. Sus ojos revelaban su gran interés en este nuevo concepto. Jinbin, que estaba a un lado, miró afectuosamente a su esposa e hijos, con sentimientos encontrados en su corazón. Cuando pensaba en el destino de Vanessa en el universo ordinario, no podía evitar tener miedo. Kingpin se entiende muy bien a sí mismo en el universo paralelo. Si fuera él, probablemente tomaría la misma decisión. Pero ahora, esta decisión fue arruinada por la pequeña araña negra frente a él, Jin no pudo evitar enojarse y mirar a miles. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido. Chico, ¿sabes quién mató a mi esposa e hijos en el universo paralelo? Preguntó Kingpin a Miles con su voz profunda, con amenazas e intenciones asesinas en su tono. Si fue Miles frente a él quien lo mató, entonces a Jin no le importaría vengarse en el universo paralelo. Miles estaba asustado por el repentino impulso de Kingpin. Tío Jinbin, deja de asustar a otros niños. Él no lo mató. Todo fue un accidente. Chenye vino al rescate. Conocía la ira y el dolor de Kingpin en ese momento, pero también sabía que no era culpa de Miles. Después de que Kingpin escuchó esto, respiró hondo y retiró su feroz intención asesina. Sus ojos se volvieron un poco complicados, mirando a Chenye, como si esperara su explicación. Al ver la aparición de Kingpin, obviamente quiso romper la cazuela y hacer la pregunta. Chenye suspiró impotente y decidió decir la verdad. El Kingpin de ese universo paralelo me dijo que, lamentablemente, su esposa y su hijo fallecieron en un accidente automovilístico. En cuanto a la razón, Chenye no le dijo que era porque Kingpin de ese universo estaba luchando contra Spider-Man Peter Parker, y luego Vanessa no pudo soportar verlo y llevó a su hijo a conducir y fue golpeada por un coche y murió. Cuando dijo esto, la duda en los ojos de Jinbin se hizo aún más fuerte. Pudo ver que Chenye tenía reservas y no dijo toda la verdad. Miles miró a Chenye confundido. Él también estaba presente en ese momento. ¿Por qué no escuchó lo que dijo Kingpin del universo paralelo? Chenye rápidamente le dijo a Pietro. Pietro, ve a buscar la llave de mi casa y lleva a este pequeño arriba. Pietro originalmente quería negarse, pero después de ver las miradas en los ojos de Chenye y Wanda, sólo pudo aceptar obedientemente. Sabía en su corazón que era mejor no desobedecer sus deseos en ese momento. Al salir, Pietro murmuró. Obviamente mi hermana puede cuidarla. Pero nadie le hizo caso. Capítulo 57 a tu derecha. Kingpin también notó que era bastante tarde y se llevó las manos a los muslos, como si se preparara para el siguiente discurso importante. Entonces vayamos primero. Después de todo, Vanessa está muy cansada esta noche. Luego le dijo a Bulseye que condujera afuera y esperara. Antes de irse, Jinbin miró profundamente a Chenye, con los ojos llenos de complejidad y alivio. Dijo con seriedad. Hija mía, el futuro de Elsky Chen está en tus manos. Te has convertido en un líder sobresaliente y creo que tienes la capacidad de llevar este lugar hacia un futuro mejor. Después de este incidente y de escuchar sobre sus propias experiencias en el universo paralelo. Kingpin decidió retirarse del mundo y pasar tiempo con Vanessa y Richard. Después de todo, Chenye es más capaz y mejor que él. Después de escuchar lo que dijo Jinbin, Chenye dijo. No, sólo quiero trabajar tranquilamente como fletador en mi restaurante. Chenye sonrió impotente. Los giros y vueltas durante este periodo lo hicieron sentir agotado. Vida normal. Sin embargo, Kingpin dijo en un tono incuestionable. Esta es una orden, debes aceptarla. Wanda te ayudará a manejar los asuntos aquí y creo que ella es lo suficientemente capaz para este puesto. Enviaré a alguien más tarde. En el inframundo y les presentaré al nuevo líder. Hija, soy viejo. No hay lugar para mí en la nueva era. Es tu turno. Luego, sin decirle nada a Chenye, se llevó a Vanessa y Richard. Justo cuando Chenye estaba a punto de luchar, el sistema emitió otro sonido de notificación. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Wilson Grandfisk se ha elevado a la categoría de estrella completa. Felicitaciones al anfitrión. Wilson Grandfisk se ha convertido en su familia. Felicitaciones por conseguir algunos puntos familiares. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Richard Fisk se ha elevado a la categoría de estrella. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Vanessa se ha elevado a la categoría de estrella completa. Felicidades. Felicitaciones al anfitrión. Actualmente tiene nueve, diez miembros en la familia. Por favor, sigan con el buen trabajo. Solo queda uno para desbloquear las habilidades exclusivas. Después de leer las indicaciones del sistema, Chenye entendió los pensamientos de Jimin. Luego no dijo más palabras. Luego, el estado de ánimo de Chenye se volvió un poco pesado. Miró la interfaz del sistema y suspiró impotente. Todavía le falta la preferencia de un miembro de la familia para desbloquear habilidades exclusivas, lo que le hace sentir un poco melancólico. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, sonó otro aviso del sistema. Una nueva línea de texto apareció frente a los ojos de Chenye. Felicitaciones al presentador. La preferencia de Wandad Hango Maximoff se ha elevado a la categoría de estrella completa. Felicitaciones a la presentadora, Wandad Hango Maximoff, por convertirse en su familia. Felicitaciones al anfitrión. Ahora tiene diez, diez miembros en la familia. Felicitaciones al anfitrión por actualizar a Family Man. LV3. Felicitaciones al anfitrión. Ha activado la habilidad exclusiva. LV1 a su derecha. Chenye abrió la boca sorprendido cuando vio esta serie de indicaciones. No podía creer lo que veía y rápidamente levantó la cabeza y miró a su alrededor, tratando de encontrar la figura de Wanda. Se vio a Wanda sentada tranquilamente a un lado, mirándolo con una sonrisa. Había una expresión de satisfacción y alivio en su rostro, como si hubiera encontrado su verdadero destino. Los dos se miraron por un momento y Chenye pareció entender algo al instante. Chenye miró a Wanda y sintió una corriente cálida en su corazón. Se dio cuenta de que Wanda lo había estado apoyando y cuidando en silencio. ¿No te vas? Preguntó Chenye en voz baja, con un toque de ternura y desgana en su tono. No me iré, respondió Wanda con una sonrisa, he encontrado a mi padre biológico y entiendo mi experiencia de vida. No me arrepiento. Esta es mi casa, mi familia está aquí, ¿por qué debería irme? Wanda miró a Chenye y respondió. Luego, Wanda se levantó y salió del restaurante. Miró a Chenye, sonrió y dijo. Se hace tarde, vete a la cama temprano. Hoy has tenido un día difícil. Chenye vio salir a Wanda, luego apagó las luces del restaurante y caminó hasta su habitación en el segundo piso. En la espaciosa habitación del segundo piso, Chenye se sentó en una cómoda silla y finalmente tuvo tiempo de estudiar cuidadosamente sus títulos y habilidades recién adquiridos. Abrió la interfaz del sistema y leyó cada mensaje con atención. Hombre de familia LV3. Cuando hay un miembro de la familia en el campo, el poder de combate del anfitrión aumenta en un 20% y el poder de combate de los miembros de la familia del anfitrión aumenta en un 15%. Habilidad exclusiva. A tu derecha LV1. Cuando el anfitrión usa esta habilidad, puede elegir activamente convocar a un miembro de la familia para que aparezca en el lado derecho del anfitrión sin importar dónde se encuentre. Tiempo de enfriamiento. 24 horas. Se necesita el 15-10 hasta la próxima actualización. Los nombres de las habilidades de este sistema son demasiado descuidados. De hecho, usan la expresión a tu derecha. Además, ¿no es esto plagio? Esta no es una copia completa de On Your Left del Capitán América en Avengers 4. Sin embargo, el efecto de la habilidad hizo que sus ojos brillaran. Sistema, ¿entonces esta habilidad se puede mejorar, verdad? Preguntó Chenye sobre el sistema. Sí, después de que se mejore la habilidad, los miembros de la familia que pueden ser convocados también mejorarán. Respondió el sistema. Después de escuchar esto, Chenye hizo otra pregunta. ¿Esto se refiere en algún lugar a este universo? Oh. Sí, no importa en qué universo te encuentres como anfitrión, puedes convocar a tu familia sin importar las restricciones. Chenye comprendió instantáneamente que esta habilidad era bastante invencible. Además, esta vez la habilidad fue elegida activamente para ser convocada en lugar de convocada al azar. Si se convoca a una persona común y corriente como Vanessa que no tiene poder para sujetar un pollo, entonces simplemente envíelo. Sin embargo, si puede elegir activamente a la persona a convocar, entonces, en el momento crítico, podrá convocar a la persona más adecuada para que lo ayude. Cuando Chenye vaya a otros universos paralelos, como el universo Spider-Man, podrás acudir a la gente en cualquier momento. Anfitrión, actualmente tiene cinco miembros en su familia. ¿Necesita una lotería? Preguntó el sistema. Chenye pensó por un momento y luego respondió. No es necesario por el momento. Sabía en su corazón que lo que sucedió esta noche definitivamente llegaría a oídos de todos en el sketch en mañana. En ese momento, ganará muchos puntos de amigo. Con estos puntos de amigo podrás armar una serie de diez disparos. Después de todo, a Chenye la compañía de juegos le lavó el cerebro en su vida anterior, y siempre sintió que diez empates seguidos serían una garantía. Además, hoy sucedieron demasiadas cosas y Chenye se sintió un poco cansado. Quería descansar bien por la noche y recuperar energías. Sería más productivo hacer el sorteo mañana, cuando esté más fresco. Entonces, Chenye decidió descansar primero. Se acostó en la cama, cerró los ojos y empezó a quedarse dormido. En su sueño, soñó que usaba sus habilidades para convocar a varios miembros poderosos de la familia y luchaba codo a codo con ellos para luchar contra esos poderosos enemigos. Por otro lado, la noticia de la abdicación de Jinbin y la sucesión de Chenye se extendió rápidamente como la pólvora. La transferencia de poder de este gran jefe que una vez controló toda el sketch en ha atraído una amplia atención tanto dentro como fuera de la comunidad. Capítulo 58 El Señor del Infierno Chenye y el Anillo Bongola. A la mañana siguiente, los residentes de El Skidchen sabían lo que sucedió ayer. Hablaron con entusiasmo y estaban felices por la victoria de Chenye. Todo El Skidchen estaba inmerso en una atmósfera de alegría, como si una victoria hubiera cambiado su destino. Al mismo tiempo, las tiendas de El Skidchen también ofrecieron descuentos para celebrar la victoria de Chenye. Ya sean restaurantes, supermercados o vendedores ambulantes, todos esperan aprovechar este ambiente festivo para atraer a más clientes. La gente acudió en masa a las tiendas para comprar sus productos favoritos y las actividades comerciales en El Skidchen se volvieron extremadamente activas. Algunas personas incluso comenzaron a marchar en El Skidchen con fotografías de Chenye. Levantaron fotografías y gritaron en voz alta el nombre de Chenye, expresando su respeto, amor y gratitud por este héroe. El desfile es cada vez más largo y cada vez más personas se unen, compartiendo la alegría y el orgullo. Entre los que marchaban se encontraba un anciano que había sido víctima de la pandilla El Skidchen. Sostuvo con fuerza la foto de Chenye, con lágrimas brillando en sus ojos. Dijo, finalmente veo la esperanza de nuestra El Skidchen, y Chenye es nuestro verdadero héroe. Aunque su voz era ronca, estaba llena de fuerza y determinación. Con el paso del tiempo, más y más personas se unieron al desfile. Es posible que hayan tenido dudas sobre Chenye, pero ahora están dispuestos a creer en él y seguirlo hacia un futuro mejor. Correaron Chenye es el señor del infierno. Este lema parecía tener un poder mágico, atrayendo a más y más personas a reunirse. En este momento, las indicaciones del sistema también están aumentando. Felicitaciones al anfitrión. E, residente de El Skidchen, agregó al anfitrión como amigo. Felicitaciones al anfitrión. Mateum y Chael Murdoch agregó al anfitrión como amigo. Chenye, por otro lado, no tenía idea de lo que estaba pasando afuera y acababa de despertar de su sueño. Chenye todavía estaba inmerso en sueños. Acababa de tener un sueño muy extraño, soñando que un gran grupo de Deadpools los perseguía como locos en El Skidchen, como si quisieran ahuyentarlos a todos. Este sueño dejó a Chenye con un miedo persistente, e incluso sintió que su corazón latía más rápido después de despertarse. Caminó hasta el baño y se lavó la cara con agua fría, intentando despertarse. Luego abrió el panel del sistema y quiso comprender la situación actual. Sin embargo, quedó atónito por lo que vio. Hay muchas indicaciones de amistad en el panel del sistema. Se coló aquí un tipo increíble. Se dijo Chenye mientras miraba uno de los nombres familiares. ¿Por qué Daredevil agregó un amigo? Chenye decidió encontrar un momento para hablar con Daredevil. Después de todo, El Skidchen todavía tenía escasez de mano de obra. Daredevil resulta ser abogado y un talento poco común en El Skidchen. La parte emocionante está aquí de nuevo. Sistema, ¿cuántos puntos de amigo tengo ahora? Chenye se frotó las manos y preguntó con nerviosismo. El mensaje del sistema volvió a sonar. Ahora tienes 552 puntos de amigo. ¿Quieres canjearlos por puntos familiares? Este número hizo que Chenye sintiera un estallido de éxtasis, como se esperaba. Por fin suficiente para 10 empates consecutivos. Intercambie de inmediato, dijo rápidamente Chenye. El intercambio fue exitoso. Actualmente hay 10 puntos familiares en total. Si sacar la lotería. Hagamos 10 sorteos consecutivos, dijo Chenye de manera dominante. Cuando terminó de hablar, la rueda de la ruleta comenzó a girar lentamente, y cada rotación tiraba de la fibra sensible de Chenye. Miró fijamente la ruleta, como si buscara algo. Felicitaciones al anfitrión, sacaste la tarjeta plantilla bongola primero. Felicitaciones al anfitrión por dibujar el ski ring. Felicitaciones al anfitrión, ha sacado el anillo de lan. Felicitaciones al anfitrión. Felicitaciones al anfitrión, sacó la tarjeta modelo de Keyate y Stark. Felicitaciones por dibujar el amuleto del caballo. El estado de ánimo de Chenye era como montar en una montaña rusa, volar alto en el cielo por un tiempo y de repente descender en picado nuevamente. Los resultados de esta lotería son en realidad tanto amor como odio. Sistema, no puedes sacar este anillo todos a la vez. Si tienes que sacarlo uno por uno, desperdiciaré mis siete oportunidades de lotería, se quejó Chenye. Chenye miró los siete anillos frente a él y no pudo evitar sentirse un poco molesto. Sin embargo, el sistema no pareció escuchar sus quejas y permaneció en silencio como siempre. Chenye sacudió la cabeza con impotencia y comenzó a contar cuidadosamente las recompensas. En primer lugar, no hace falta decir que la plantilla de Bongola I era definitivamente para el amigo cercano de Chenye. Bongola I Chenye incluso sospechaba que la lotería del sistema no era aleatoria. En cuanto a estos siete anillos, corresponden a los siete guardianes de la familia Bongola. En esta ola, la familia Bongola se ha fortalecido a un nivel épico. En cuanto a esta tarjeta modelo de Keyate y Stark, Chenye estaba un poco confundido al principio, preguntándose si los familiares de Tony estaban interesados. Después de leer la introducción, me di cuenta de que él era uno de los diez espadas de la muerte, el tipo que ocupaba el primer lugar. Chenye miró esta plantilla y quedó muy satisfecho. Después de todo, este tipo tiene habilidades bastante buenas y puede dividirse en muchos lobos. El último amuleto de caballo puede curar todas las enfermedades y restaurar los elementos dañados a su estado original. Chenye simplemente lo combinó con los frijoles de antes y dejó que Thead Paul lo probara para ver si podía restaurar su rostro. Entonces Chenye le dijo al sistema. Sistema, dame estas dos plantillas. Encuentre automáticamente miembros de la familia que coincidan con la plantilla de tarjeta del anfitrión. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. La coincidencia fue exitosa. Se detectó que el anfitrión tiene un miembro de la familia, Bongola primero, y la tasa de coincidencia de la tarjeta de plantilla llega al 99%. El anfitrión está utilizando la tarjeta de plantilla Bongola primero. La coincidencia fue exitosa. Se detectó que el anfitrión tiene un miembro de la familia, John Wick, y la tasa de coincidencia de la tarjeta de plantilla llega al 75%. El anfitrión está utilizando la tarjeta de plantilla Keyartay Stark. Dijo la voz del sistema. En la mente de Chenye, úselo. Respondió Chenye un poco sorprendido. Chenye no tuvo ninguna sorpresa sobre Bongola primero. Lo que no esperaba era que John Wick tuviera un grado de coincidencia del 75% con este temblades. Felicitaciones por el uso exitoso del sistema. Bongola primero y John Wick han integrado exitosamente las tarjetas de plantilla. El host se ha sincronizado exitosamente. El sistema abre mi panel. Chenye quería ver los nuevos cambios en el panel. Nombre. Chenye. Raza. Raza humana. Título. Hombre de familia LV3. Señor del infierno LV1. Habilidades. Fruta de gravedad. Control de campo magnético. Llama de la muerte. Invisibilidad. Capacidad de autocuración. Movimiento de alta velocidad. Magia del caos. Sabiduría y dominio del color. Virtualización. Regreso a Vlade y destello virtual. Talento. Personas maldecidas por el conocimiento. Hijos de la suerte. Objetos. Hada de hadas. Talismán de caballo. Cuchillo de alma eterna. Disco perdido. Memoria eterna. Plano de nuevo elemento. Siete anillos de Bongola. Amigos. Pietro Maximoff. Familia. Kame. Familia. John Wick. Familia. Winston. Familia. Marcus. Familia. Wanda D'Hango Maximoff. Familia. Wilson Fisk. Familia. Bongola I. Familia. Wadde Wilson. Cuatro estrellas. Wadde Winston Wilson. Tres estrellas. Tony Stark. Tres estrellas. Ethan. Tres estrellas. Stephen Strange. Dos estrellas. Matthew Mitchell Murdoch. Una estrella. Mears. Una estrella. Habilidad exclusiva. A tu derecha LV1. Chenille miró con curiosidad su nuevo título y preguntó. Sistema. ¿Qué está pasando con este título de Señor del Infierno? Este título es lo que te regala el público, al igual que títulos como Capitán América y Iron Man. Chenille parecía confundido. No esperaba obtener un nuevo título tan pronto como se levantara de la cama. Sin embargo, el título de Loro Fell no es malo, al menos es mucho mejor que Spider-Man y The Apple. Chenille dejó de pensar en eso y estaba orgulloso de su panel actual. Este panel no solo luce lujoso, sino que también es completamente funcional. Se puede decir que combina largo alcance, defensa y velocidad. Es simplemente un guerrero hexagonal. Entonces Chenille no podía esperar para bajar las escaleras y buscar a The Apple para probar el efecto del amuleto del caballo y ver si podía restaurar su rostro. Capítulo 59. Talismán de caballo y el guapo de The Apple. Tan pronto como Chenille bajó las escaleras, The Apple se acercó apresuradamente. Mientras bailaba, gritó emocionado. Chenille, estuviste tan emocionante ayer que ni siquiera me llamaste. Universo paralelo, tengo muchas ganas de ver cómo me veo en otro universo y si soy más guapo que yo. Chenille sacudió la cabeza con impotencia. Por favor, me culpas por ganar dinero. En cuanto a si estás allí o no, puedes preguntarle a Miles tú mismo. Por supuesto, Chenille sabía que no solo existía él como The Apple en el universo paralelo, sino también muchos The Apple extraños y variados. Parecía recordar que había un universo donde The Apple era un chico guapo y sin desfiguración, pero no podía recordar exactamente qué universo era. Al escuchar la palabra ganar dinero, The Apple inmediatamente se puso enérgico y abrazó los hombros de Chenille con una sonrisa juguetona. Oye, hermano, esta vez todo es gracias a ti. Ayer gané un total de 20 millones de dólares estadounidenses. Puedo ir de nuevo. Ligar chicas. Chenille, ¿cuándo vamos a tener una aventura en un universo paralelo? Preguntó The Apple con curiosidad. Tenemos que encontrar una manera de ir al universo paralelo. No te molestes, aquí tienes. Cómelo, esto te curará la cara. Chenille miró a The Apple frente a él y le arrojó un frijol con impotencia. The Apple atrapó el frijol y lo miró con recelo, ¿este dispositivo puede curar mi cara? ¿No es veneno? Chenille puso los ojos en blanco y dijo, el veneno no puede matar a un espadachín como tú. Mientras lo tomes, te garantizo que volverás a tu estado original. The Apple miró a Chenille con una expresión afectuosa. Mientras sea tuyo, yo también tomaré el veneno. Después de decir eso, se tragó las judías de un trago. Al segundo siguiente, los frijoles celestiales comenzaron a hacer su magia, y los bultos en la cara de The Apple comenzaron a sanar gradualmente y la piel se volvió suave y delicada. The Apple saltaba alegremente, mirándose al espejo y posando de vez en cuando. No podía esperar para correr hacia la calle y preguntó a los vecinos al borde de la carretera. Soy guapo. Como resultado, los residentes pensaron erróneamente que era un pervertido y lo golpearon y patearon uno tras otro. Después de un tiempo, The Apple finalmente regresó, luciendo satisfecho. Le dijo agradecido a Chenille. Hermano, gracias. Antes de que Chenille tuviera tiempo de responder, su rostro de repente se puso feo. Descubrió que la cara de The Apple comenzaba a volverse picada lentamente. Especuló que esto era un efecto secundario del factor de autocuración de The Apple y de que las células cancerosas se repelían entre sí nuevamente. Las semillas en su solo pueden curar un daño una sola vez y no pueden curarse continuamente. The Apple también se dio cuenta de su situación y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. Hermano, sé que puedo volver a ponerme feo, pero al menos ahora soy feliz. Había un atisbo de amargura en su voz, una especie de dolor que no se podía ocultar. The Apple, un hombre que una vez conquistó a innumerables personas con su hermoso rostro y su encanto encantador, en realidad estaba preocupado por su apariencia. Sin embargo, todavía mantuvo esa sonrisa desindivida. Después de decir eso, quiso irse. Cuando Chenille lo vio, rápidamente detuvo a The Apple y dijo, no te vayas. Todavía tengo una manera. Esto debería resolver tu problema. Su voz estaba llena de determinación y determinación, como si le dijera a The Apple que nunca se rendiría fácilmente. The Apple reprimió su frustración y continuó jugando malas pasadas. El gran Lord de The Apple, incluso así, sigue siendo el más guapo. Después de todo, ha estado acostumbrado durante tantos años. No te preocupes. No necesitas para consolarme. Intentó ocultar su malestar con humor, pero esos ojos revelaban sus verdaderos sentimientos. Pensó que Chenille solo estaba diciendo mentiras para consolarlo, por lo que mantuvo su actitud barata habitual para demostrar que estaba bien. Chenille sacó el amuleto del caballo y se lo entregó a The Apple. The Apple jugó con curiosidad con el amuleto del caballo en su mano y preguntó con curiosidad cómo usar esta cosa. Chenille explicó, ¿por qué no estornudas y lo pruebas? Esto puede eliminar las células cancerosas de tu cuerpo. Esto puede curar todas las enfermedades. La premisa es que lo lleves contigo. Al escuchar esta explicación, The Apple no pudo evitar quedarse atónito. Miró el amuleto del caballo que tenía en la mano, con los ojos llenos de confusión y sorpresa. ¿Es esto real? ¿Podrá realmente escapar de esta diabólica enfermedad? Luego vi un rayo de luz proveniente del horse talismán, y unos segundos después, The Apple ha vuelto a su apariencia original y ya no hay hoyos en su rostro. No había más células cancerosas en su cuerpo y había vuelto a ser el hombre apuesto que era. The Apple no saltó como antes, sino que se quedó quieto frente al espejo, observando atentamente sus cambios. Su corazón estaba lleno de ansiedad y expectación, temiendo que todo esto maravilloso fuera solo un sueño, temiendo que su rostro volviera a cambiar después de un tiempo. Chenille también se sentó a un lado y observó todo esto en silencio. Sabía cómo se sentía The Apple en ese momento y entendía la preocupación en su corazón. No dijo nada, simplemente se quedó sentado en silencio, pasando este importante momento con The Apple. El tiempo parecía ralentizarse extremadamente lentamente y cada minuto parecía un tormento sin fin. Pasó media hora y The Apple finalmente dio un suspiro de alivio. Descubrió que su rostro no había vuelto a cambiar y no sentía ninguna molestia en su cuerpo. Finalmente se libró de la tortura de la enfermedad y recuperó su belleza. En ese momento, el estado de ánimo de The Apple era complicado. Estaba eufórico, pero sobre todo agradecido. Esta cosa debe ser muy preciosa. The Apple miró el amuleto del caballo en su mano. Después de todo, había buscado innumerables métodos pero no pudo resolver sus problemas. El amuleto frente a él podía restaurarlo tan fácilmente. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. Está bien, guárdalo tú mismo, sólo hay uno como este en el mundo. Esto no es tan valioso como tu familia. Chenille agitó la mano. Gracias, hermano, dijo The Apple con voz temblorosa. De ahora en adelante, mi vida será tuya. Este es un compromiso de su corazón y una expresión de su profunda gratitud hacia Chenille. Inesperadamente, Chenille le dio algo tan precioso de manera casual. Esto hizo que The Apple estuviera extremadamente agradecido. The Apple siempre ha sido una persona alegre y bromista, siempre usa el humor y las bromas para encubrir su dolor y tristeza internos. Sin embargo, en este momento, rara vez intentaba presumir, pero expresaba su gratitud de la manera más sincera. Todo ha cambiado ahora. Finalmente se deshizo de los grilletes de la enfermedad y recuperó su atractivo yo. Se sintió relajado y libre como nunca antes. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Wadde Winston Wilson se ha incrementado a cuatro estrellas. Felicitaciones al presentador, Wadde Winston Wilson. Felicitaciones al anfitrión. La preferencia de Wadde Winston Wilson ha alcanzado su máxima expresión. Chenille está sinceramente feliz por The Apple. Después de todo, esta no es la trama de una película, sino una realidad viva. No podía imaginar que si tuviera que vivir con la misma cara que The Apple, podría elegir terminar con su vida antes de tiempo. El punto es que no moriría. La vida antes de The Apple era verdaderamente una vida peor que la muerte. Después de que The Apple se convierta en un miembro de la familia, Chenille puede llevarse a The Apple con él si alguna vez va a un universo paralelo. Después de todo, The Apple es bastante útil. Justo en ese momento, la pequeña araña negra Myers también bajó. Chenille, ¿quieres ir a buscar chicas conmigo esta noche? Para agradecerte, lo haré esta noche. The Apple volvió a su apariencia frívola habitual, haciendo que los sentimientos recién conmovidos de Chenille desaparecieran en un instante. Chenille fue tocado por The Apple hace un momento, y al segundo siguiente, Chenille solo quería que The Apple saliera. Entonces Chenille ignoró a The Apple y se volvió hacia Miles, que acababa de bajar y le dijo, date prisa y desayuna. Te llevaré a conocer a alguien hoy. Tal vez él tenga una manera de dejarte regresar. Miles pareció un poco curioso y preguntó, ¿quién es? Un playboy, respondió Chenille de manera simple y clara, sin siquiera mirar a miles.